El noticiero del pueblo En el pueblo se nos quiere pues le servimos de corazón Recogemos su basura y compartimos todo su dolor Denuncias y comentarios sin restricciones al aire van Porque usted tiene derecho y porque usted es parte de nuestro afán Porque usted tiene derecho y porque usted es parte de nuestro afán Así se informa, sí señor, así se informa Es el noticiero de mi nación Así se informa, sí señor, así se informa Es el noticiero de la nación En la sala de emergencia y en los juzgados también está Un equipo de noticias sirviendo a toda la comunidad En la casa de gobierno y en el congreso estamos ya Informándoles a ustedes con toda, toda veracidad Informándoles a ustedes con toda, toda veracidad Y la guerra a la basura seguro estamos no va a parar Porque aquí lo que queremos es poner limpia la capital Y lo mejor de la vida tiene cabida aquí también Todavía hay esperanza, por eso estamos para orientar Todavía hay esperanza, por eso estamos para orientar Así se informa, sí señor, así se informa Es el noticiero de mi nación Así se informa, sí señor, así se informa Es el noticiero de la población Buenas tardes Bienvenidos al noticiero, así se informa Edición estelar a través de Choluzat Sur Canal 36 Les saluda Esdra, Selim López Y a nombre de todo el equipo de producción, prensa El equipo técnico, le damos la más cordial bienvenida Gracias por estar con nosotros en la emisión correspondiente Este viernes 5 de abril de 2019 Hay varios medios de comunicación Que a esta hora permiten que mediante su señal Usted pueda escuchar, así se informa Televisión, radio e internet Estamos en la frecuencia televisiva De Canal 36 en Tegucigalpa 36 en Choluteca 34 en Danlí y 36 en Juticalpa Tenemos la señal satelital Esta señal satelital es recepcionada Por muchas compañías de cable Y nos permite llegar a todo el territorio nacional Estamos con estaciones Radiales Para Tegucigalpa Todo el corredor central del país Tanto para el norte como para el sur En amplitud modulada en 1060 Usted escucha Así se informa en Radio La Catracha Desde Tegucigalpa Y para todo el corredor central del país Transmite HRKT La Catracha 1060 AM La Catracha La Radio Hondureña De 5 estrellas Estamos en frecuencia modulada Para Choluteca Nacaome, Valle, San Lorenzo Amapala Todo el Golfo de Fonseca En Choluzat Sur Radio 104.3 FM Todo en música y noticias En Choluzat Sur Radio 104.3 FM Su opción radial desde Choluteca Para toda la zona sur del país Transmite La 104.3 FM Choluzat Sur Radio Escuchen Y también en frecuencia modulada Para Tegucigalpa Sus alrededores en la 91.3 Estéreo Sur Desde la capital de la República de Honduras Transmite Estéreo Sur 91.3 FM Seguirá siendo la estación musical por excelencia Disfrute la selección musical de clásicos En inglés y en español Todo el tiempo Búsquela también en Tuning Estéreo Sur 91.3 FM Estamos en el internet La dirección es www.choluzat sur.com Ahí encuentran la señal de Canal 36 Y un periódico digital Ariel López y un equipo de redacción Minuto a minuto están posteando las noticias De última hora En redes sociales Busque el perfil Esdrasamadolopez.paginaoficial Dele like Active la notificación Para recibir el mensaje Que estamos en vivo En un Facebook Live El noticiero así se informa Usted tiene que buscar el perfil Hacer ese proceso Darle like Activar la notificación Y verá el noticiero Así se informa Y para el resto de la programación De Canal 36 Lo que usted tiene que hacer Es buscar el perfil Choluzat sur Canal 36 Darle like Activar la notificación Y podrá ver todos los programas Que emitimos Durante todas las semanas En Canal 36 Bueno Listos y preparados Para la agenda informativa Correspondiente este viernes Iniciamos con el reporte Desde la morgue capitalina Brian Hernández Nos informa Gracias estudio Ya me encuentro En las afueras De la morgue judicial Del ministerio público Cuando en este momento Como de costumbre Le voy a presentar El reporte De ingresos En esta entidad Mucha atención A las 12.35 De la madrugada Tenemos el ingreso Desde Plaza Santa Mónica Un cuerpo pues sí Que ingresa aquí Por causas violentas Se trata de Gensel Lazo Rodríguez De 19 años de edad El cuerpo ya fue entregado A sus familiares Y se lo llevaron Hasta la colonia Laera Para su posterior sepultura Bueno Es el único ingreso Hasta este momento Gracias a Dios Esto es una noticia Bastante positiva Que no hayan Tantos ingresos Porque no solo es noticia Que estén ingresando Constantemente Cuerpos aquí A esta jurisdicción De la morgue judicial Del ministerio público Yo retorno Estudios principales Vía Choluzazur Canal 36 Seguimos con más noticias Quiero contarles que Bueno Han detenido Un supuesto pandillero Con armas y droga En esta capital La policía nacional A través del departamento De delitos Contra la propiedad De la dirección Policial de investigación Capturó un supuesto Integrante de la pandilla 18 y se le decomisó Droga, armas Y motocicleta En la colonia Estados Unidos De Tegucigalpa César Ruiz De la dirección Policial de investigación En efecto La policía nacional A través del departamento De investigación Delitos contra la vida Y miembros del policía Tigres Esta mañana Después de las 6 horas Se apersonaron A la colonia Estados Unidos De esta capital En donde Se logró requerir Al ciudadano masculino De 22 años de edad A quien se le encontró En posición De un arma de fuego Supuesta droga Dos motocicletas Munición correspondiente Al arma de fuego Que se le encontró Y sabemos A cabalidad De que pertenece Como miembro activo A la pandilla 18 Ya se hicieron Las coordinaciones Pertinentes Con la fiscalía Para que el ciudadano Pues sea presentado A requerimiento Ante los juzgados pertinentes Atentan Contra un conductor De un rapidito Este día En la capital El conductor Del bus rapidito Sobrevivió De milagro Luego de ser atacado A tiros por desconocidos Específicamente Cerca del carrizal En la salida Del norte El chofer Y el ayudante Se fueron a refugiar A la posta policial Del barrio Belén En Comayabuela El bus rapidito Cubre la ruta Carrizal Centro Sosa Y a causa de los disparos Le quebraron El vidrio frontal Y el de un costado De momento Se desconoce La causa del ataque Aunque algunos Suponen que se trata Por un ataque De pandilleros Para intimidar A los propietarios Para exigirles El pago Del impuesto De guerra Hoy Transportistas Han paralizado También sus unidades Por el cobro De la extorsión Y nos preguntamos ¿Dónde está Esa fuerza De protección Para el transporte Urbano? Unas 17 unidades De transporte urbano Fueron paralizadas Por sus dueños Ante los excesivos Cobros por la extorsión De las que son sujetos Por parte de una Organización criminal Según relataron Los perjudicados Mensualmente Las 17 unidades Pagan solamente A esa organización Criminal 3.000 lempiras Y en los últimos días Los antisociales Han solicitado 20.000 No 200.000 lempiras Para Semana Santa Operación Pescado No podemos trabajar así Trabajamos directamente Para estar pagando Extorsión Porque no solo Es una pandilla La que nos cobra Los autobuses Fueron aparcados Por todas las calles Los alcaldes Si se desconoce Si Bueno Las autoridades Les van a solventar Este problema Debido a los atentados En los rapiditos La defensora De derechos humanos Ismania Platero Ha detallado Que el transporte Bueno Sigue viviendo Una situación Muy complicada Se les está afectando Y bueno Siguen las muertes Van en aumento Y a pesar De esta creación De la nueva fuerza De transporte Los esfuerzos Han sido en vano Bueno Está difícil La situación Del gremio De transportistas Recordemos Que los conductores De buses Los cobradores Son las víctimas Directas De la delincuencia Y la criminalidad A pesar De que hace Algunos días Yo creo que Menos de un mes Se inauguró La fuerza Interinstitucional Contra Los Transportistas Contra 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 Los Extorsiones En el Transporte Urbano Pero esta fuerza Al parecer No es visible No ha hecho Nada para salvaguardar La vida De los conductores Y más bien Ha aumentado Los crímenes Contra Este gremio El día de ayer Y el día de hoy Efectivamente Hubo un atentado Los mismos Transportistas Han alegado Que ellos están Al día Con todas Las exigencias De algunos grupos Y que Honduras No tiene Ahorita Una Una unidad Experta O especializada O equipada Para proteger Las víctimas Para proteger A testigos Protegidos Y en su mayoría Estas personas Vulnerables Se vuelven Testigos Protegidos Y víctimas Que quedan A expensas De la criminalidad Y sin ningún Resguardo Ni nada Que garantice Su seguridad Personal Y de su Familia Creo que Ha sido Un poco Imprudente El lanzamiento De una fuerza Antitransportes O no sé Cómo es el nombre Exacto Pero para velar Contra Por la población Porque en estas Épocas de turismo Previas a la Semana Santa Se disparan Los índices De criminalidad Se dispara La delincuencia Y esto Significa Se vuelve Evidente La inoperancia Por parte De algunos Centros Continuando Con más Información Han acribillado A tiros A un dueño De una fábrica De silos En San Pedro Sula Un ingeniero Fue asesinado Esta mañana Cuando llegaba A su empresa De fabricación De silos En un atentado En la colonia Modelo Del noreste De la ciudad Industrial En el hecho De los violentos Registrado En la sexta Calle Y decimotercera Avenida Dos personas Resultaron heridas Uno de ellos Un guardia De seguridad Quien repelió El ataque La víctima Fue identificada Como Edwin Gerardo Betance De 42 años De edad Informaron Las autoridades Mientras Recordaba En la escena El ingeniero De acuerdo Al reporte Recibió Varios impactos De bala De malhechores Que supuestamente Estarían ligados A la Extorsión Continuando Con más noticias En temas De salud Esta es La treciava Semana Epidemiológica Los resultados A continuación Con la portavoz Del hospital Escuela Juliet Chavarría Así es Eso De la semana Epidemiológica Número 13 De casos De dengue Se reportan 51 casos En lo que va De enero A marzo En comparación Al año 2018 A esta fecha Se tenían 31 casos Que esto es Un 39% 59% De estos Pacientes Atendidos Por dengue Son menores De 18 años El 57% Procedente De Francisco Morazán Y el resto Y el resto Es el interior Del país De Chikungunya Solo un caso Ambulatorio Se mantiene La cifra No tiene aumento De Zika Se presentan Cero casos De Guillain Barré Son 21 casos De enero A marzo 19% 19% 19% De aumento En comparación Al año 2018 Que eso Equivale A 17 Casos Más El 81% De estos Pacientes Son mayores De 15 Años Y el 33% Es mayor De 50 Años De microcefalia 4 casos De microcefalia En lo que va De enero A marzo Y de influenza Son 3 casos Cabe destacar Que el hospital Está realizando O realizó Capacitaciones Al personal Médico Asistencial Para cualquier Brote Que pueda Haber En la ciudad Es importante Que la población Si tiene recipientes Que puedan acumular Agua Que los bote O cambie Los floreros Con agua Para evitar Que el zancudo Esté en esos lugares En los lugares Húmedos Si tiene llantas También Quítelas Apartelas De las entradas De su casa De sus ventanas Y también Puede Cortar el césped Para eliminar Los criaderos De zancudo También es importante Que las personas Que padecen O que tienen Algún síntoma De estas enfermedades Se presenten Al centro asistencial Y no se automediquen El trastorno Psicológico Y psiquiátrico Está afectando A mucha juventud Según la psicóloga Aida Osorto Los problemas Que se están dando A nivel social Y más que todo En la juventud Ha disparado Que muchos jóvenes Tengan que ser atendidos Por especialistas Los últimos datos Estadísticos Que arrojan Los centros especializados Aseguran que Para atender Tanta demanda De la juventud Pues requieren De más personal Hay modelos Que se tienen que seguir Para atender Estos casos Específicamente En el hospital Psiquiátrico Santa Rusita Dijo La doctora Aida Osorto A quien escuchamos Y vemos a continuación Bueno A corto, mediano Y a largo plazo Y no solo se daña Su organismo Sino también Daña a la familia Tiende a dañar A nivel económico A nivel social A nivel espiritual En todos los aspectos De su vida A nivel familiar Tiende a afectar El alcohol Y las drogas En su vida Realmente A nivel psicológico Esta persona Va en disminución Sus capacidades Incluso No va a poder Desempeñarse Como una persona O desenvolverse En todos sus ámbitos De su vida Y esto también Repercute En que Se 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 trunca Más que todo Sus expectativas Y no llegar A hacer una O a Desempeñarse Como tal O a O a no tener Toma de decisiones ¿Verdad? Y esto pues También le va Truncando Todo su futuro Debería Realmente ¿Verdad? Porque las que Existen Como que No son Suficientes Como que Hace falta más Trabajar más A profundidad Sobre este tema Porque estamos Viendo que Se ha Incrementado ¿Verdad? Este problema A nivel social Y más que todo En los jóvenes Pero también Influye mucho ¿Verdad? De que En las escuelas No se está haciendo Lo suficiente También ¿Verdad? En el hogar Que es la primera Escuela ¿Verdad? Que es donde Se establecen Las bases Si tenemos Modelos También A seguir Y que no son Los adecuados Eso también Repercute ¿Verdad? Para que los jóvenes Se induzcan O se Inclinen A este tipo De De adicciones Es tiempo De la información Tecnológica Esta es presentada Por el compañero Kevin González Impulsado por el sol El viento Hidrógeno Obtenido Del agua Del mar El multicasco Francés Energy Observer Visitará Más de 50 Países Hasta 2022 El objetivo Demostrar que Otro modelo Energético Es posible La aventura De dar la vuelta Al mundo En una nave Nodriza Cruzando los mares De punta a punta Podría tratarse De un relato De Givarne Sin embargo Una vez más La realidad Supera a la ficción En multicasco Francés Energy Observer Propulsado con Hidrógeno Autogenerado Y electricidad Captada por Placas solares Y ventiladores Acumula Llamas De 10.000 Millas Náuticas Desde el año Antepasado Hasta la campaña De 2022 La embarcación Gala Quiere visitar 110 ciudades Y más de 50 Países Como exponente De una nueva era En el transporte Marítimo Emitido Cero emisiones De CO2 Para los noticieros Así se informa Kevin González Ha presentado Un requerimiento fiscal A un guatemalteco Por delitos Ambientales En Copán Agentes De tribunales De la fiscalía Local De la entrada En Nueva Arcadia Copán Presentaron Un requerimiento Fiscal En contra De un ciudadano De origen Guatemalteco Por suponerlo Responsable De los delitos De contaminación Ambiental Y daño A la fauna Hidrológica Se trata Del señor Jairo Rodríguez Hernández Quien era el conductor De un camión Cisterna Con productos Químicos Ácido sulfónico Que volcó En un sector Del municipio De Florida Copán Y esta sustancia Que se derramó Llegó a un afluente Del río Chamelecón Y provocó daño A la fauna Hidrológica Informó el portavoz De la fiscalía Carlos Bayasillo Según las investigaciones Rodríguez salió De Guatemala Con destino final A la ciudad De Comayagua Cuando el miércoles 3 de abril Aproximadamente A las 3.30 De la tarde Sufrió un percance En el que el carro Cisterna Se volcó Y comenzó A derramar El ácido En el río El Tiste Que desemboca Con el río Chamelecón Personal De Ministerio Público Y Centro de Estudios Y Control De Contaminantes De la Secretaría De Ambiente Viajaron al cinto Para tomar muestras Del ácido Derramado En los afluentes Hídricos En mención La fiscalía Solicitará La medida De detención Judicial Del conductor De la unidad Mientras tanto Técnicos De la Fiscalía Especial Del Medio Ambiente Sugirieron Que se iniciara Una serie De medidas Neutralizadoras Como ser La colocación De roca caliza Y cal Donde Se ha derramado El líquido Continuando Con más Han revocado Medidas A ex directivos Del Instituto Hondureño De seguridad De seguridad De seguridad La corte De apelaciones En materia De corrupción Confirmó Hoy Un auto De formal Procesamiento De 12 ex directivos Del Instituto Hondureño De seguridad Social Pero ordena Que se les revoquen Las medidas Sustitutivas De las que gozaban Y se les dicte Prisión preventiva La resolución De la corte Es respecto A un recurso De apelación Que presentó Hace algunos días El Ministerio Público Debido a que No estaban de acuerdo Con que se les haya Aplicado medidas Sustitutivas A los 14 ex directivos Del Instituto Hondureño De seguridad Social En el que Pidió la revocación De las medidas Cautelares Y que fueran Recluidos En prisión Los procesados Son Carlos Montes Rodríguez Javier Rodolfo Pastor Samuel Benjamín Bográn José Hilario Espinosa Luis Alfonso Mayorga José Humberto Lara Oscar Arnaldo Carranza José Manuel Espinal Oscar Manuel Galeano Leonardo Villeda Bermúdez Fabricio Valentín Vázquez Armando Villatoro El Fosero Del Poder Judicial Carlos Silva Explicó que Con esa resolución La defensa De los encauzados Tiene tres días Áblides Para presentar El respectivo Recurso de reposición Y se deberá Esperar A que haya Una nueva resolución De la Corte De Apelaciones Para ver Si los procesados Deben de ir o no A prisión Se han notificado A las partes procesales Acerca de la Determinación Por unanimidad De los magistrados De la Corte De Apelaciones Con competencia Nacional En materia De corrupción En base Al recurso Que planteó La representación Del Ministerio Público Silva Dijo Que los únicos Dos ex directivos Del Instituto Hondureño De Seguridad Social Que la Corte De Apelaciones Les confirmó Las medidas Sustitutivas De arresto Domiciliario Son Leonardo Villeda Bermúdez Y Armando Villatoro Es tiempo De la Información Deportiva Kevin González Nos da Un repaso De lo más Importante En el campo Nacional E internacional Confirmado Medios Nacionales Han conocido Que el portero De la Olimpia Donis Escobar Ha sido operado De una De sus Rodillas Y pierde El clásico Y los próximos Dos partidos De vueltas Regulares Del torneo Clausura Escobar Que sufre De atroces Crónicas En sus rodillas Que lo estarían Orillando Al retiro Según lo explicó El doctor Del Olimpia Elmer López Fue sometido A una cirugía En su rodilla Derecha Para hacerle Una limpieza De sus cartílagos Donis Estará hasta 20 días De recuperación Y su regreso A las canchas Se espera Hasta inicio De mayo Ya cuando Dispute La Liguilla Internacional El presidente Del Barcelona Joxie Maria Bortemeu Fue consultado Sobre el fichaje Del holandés Maltijis De Leite Y no cerró Las puertas Para que el defensor Llegue Al Gatnau Bartomeu Aseguró Que la directiva Está dispuesta A fichar A jugadores A la próxima temporada Y que ya sabe Que sucederá Con el joven Central De 19 años Bartomeu Lo considera Como uno De los mejores En su posición Pero dejó Un mensaje Misterioso Conforme a su futuro Para los noticieros Así se informa Kevin González La Cruz Roja Hondureña Se manifiesta Y asegura Estar lista Ya para Cubrir Cualquier incidente Que ocurra En Semana Santa Y para brindar La seguridad Que necesite La población Hondureña Carlos Colindres Es paramédico De la Benemérita Institución Cruz Roja Hondureña Como Cruz Roja Hondureña Estamos listos Estamos preparados Para poder atender A la población Que se va a movilizar Hemos estado Desarrollando Varias acciones De materia de preparación Como certificación De nuevo personal Como guardavidas Especialista En rescate acuático Entre otras formaciones Que también hemos dado Sobre todo A la policía preventiva A la policía de tránsito A petición de ellos Para poder Hacer también Un equipo Ahí en terreno Estamos listos Estamos preparados Más de 250 puestos A nivel nacional Más de 3.500 personas Al servicio De la población Hondureña En los principales Ejes carreteros Del país En los principales Playas En los principales Centros de entretenimiento En donde haya Movilización de personas Ahí estará La Cruz Roja Hondureña Haciendo equipo Desde luego Con las demás instituciones Que forman parte De Conapren Si tenemos un número De emergencia El 911 Por cualquier situación Que se presente Ahí estamos Enlazados con todas Las instituciones De primera respuesta En el país A nivel de Tegucigalpa 22 27 7474 22 27 75 75 Para cualquier situación De emergencia Que se presente Sobre todo Aquí en la capital Más de 120 Unidades de emergencia Al servicio De la población Hondureña Para poder hacer Desplazamientos Traslados de emergencia Y poder responder A cualquier situación Que se presente Durante el operativo De Semana Santa Seguimos con más noticias La Secretaría de Seguridad Asegura Está realizando Todas las labores Para prevenir Cualquier situación Complicada En esta semana mayor La policía Estará Realizando operativos En diferentes partes Del país El suboficial Corrales Lo escuchamos Y vemos a continuación Si nosotros En el día de hoy Estábamos abordando El tema De lo que es Prevención Prevención de drogas Y estábamos hablando De lo que es El alcohol Y el tabaco Nosotros como Policía Nacional Estamos trabajando En poderle dar Herramientas A los jóvenes Adecuadas Para poder Enfrentar Este tipo De ofrecimiento Porque van a ser Espacios Donde Se va a encontrar Muchas veces Que les digan Que consuman Un tipo de droga Ya puede ser Lícita o ilícita Y el que tiene que Tomar la decisión De decir que sí O decir que no Es él Y nosotros Como padres de familia Como instituciones Debemos de darle La herramienta Como él Se puede resistir Sin ponerse en peligro Nosotros estamos trabajando A través de lo que es La Secretaría de Educación En el programa GREIT Estamos dándole En centros educativos De cuarto a sexto grado Y en centros educativos Secundarios Lo estamos dando De séptimo a noveno año El programa Dentro de todas De todas esas Estrategias de trabajo Integral En donde estamos uniendo Lo que es salud Estamos uniendo Lo que es educación Y por supuesto La comunidad Porque una comunidad Que desde ahí adentro Puede orientar A que sea Un entorno positivo Los jóvenes Se van a poder Mantener libres Bueno En el área De prevención Nosotros como programa Estamos trabajando Con la parte De lo que es Talento humano Policía nacional Y el programa Está siendo patrocinado A través de la embajada Americana por INL Es un programa Que está orientando A los jóvenes No solo que deje De consumir drogas O que no se incluya En eso Sino que también Que no se puedan Involucrar En actos ilícitos Que no haya migración Para el extranjero Porque muchos De nuestros jóvenes El hecho de que empiecen Con algún tipo De consumo de droga Los hace Deber dinero Y tener esa necesidad De partir del país Entonces La idea de nosotros Como programa Es poderle decir Al niño Que él puede triunfar Aquí en Honduras Que él se puede Mantener libre de droga Y va a alcanzar El éxito Dentro de lo que es Sus propias habilidades Como todos los viernes El compañero Kevin González Nos prepara una noticia De cine y farándula Que de nuevo Kevin Lo escuchamos A continuación The Avengers No estaban preparados Para Thanos Y parece que Algunos sitios De boleto En línea No estaban preparados Para The Avengers La aventura previa De los boletos Para Avengers Endgame La última película De Marvel Studios De Disney Que se estrenará El 26 de abril Salió este martes Por la mañana Un nuevo trailer Que anunció La preventa Lo que llevó A los fanáticos A acudir a sitios Como Fandango Y AMC Para comprar Sus boletos Pero aquellos Que aseguraron A Fandango Se encontraron Con una cola virtual Para algunas cadenas De teatro Ahora estás En la fila De boletos Se lee En un gráfico Del sitio De Fandango En el caso De Latinoamérica Varios cinemas Con preventa En páginas web Tuvieron fallos Y otros de asistencia En persona Fueron a centros Comerciales Repletos Por fanáticos Que buscaban Boletos No se tiene Un estimado Todavía De los boletos Que han sido vendidos En su preventa Para los noticieros Así se informa Kevin González Es tiempo De apreciar La imagen Del día Imagen que muestra La torre de control Del aeropuerto De Estambul Turquía Se mira la torre Con una forma Redonda Con luces morada En funcionamiento Durante la noche Para los noticieros Así se informa Kevin González Señoras y señores Vamos a realizar La primera pausa Ya estarán En unos instantes Con ustedes Los tres especialistas Abordando los temas Más importantes Ocurridos hoy En el campo nacional E internacional Pausa Y ya regresamos Ya regresamos Con más Cholusatsu Informando Nueva ruta va Nueva ruta va Nueva ruta va Dame tu firma Vamos en serio Sí Van Rural Es de los que madrugan Es de nuestras mujeres De nuestros artesanos Y agricultores Es de los productores Van Rural También es de nuestros niños Es de las emprendedoras De los que sueñan En grande Es de los que viven Al máximo Es tuyo Es mío Van Rural Es de todos Ahorra en Van Rural El banco de todos Agua azul Siempre con vos Agua azul Todo bien Todo azul Vea Este y todos los domingos Por Cholusatsu Ajalón Con Céline López Céline López De cerca Con los personajes Más importantes En el campo nacional Ajalón Los domingos A partir de las Nueve de la noche Solo en Cholusatsu El Congreso Nacional Ya comenzó a dictaminar Las tres leyes Que regirán Los organismos Que fueron creados Y ratificados Constitucionalmente En enero Que marcan El inicio De las reformas Electorales Más importantes De la historia Del país Impulsadas Por el presidente Mauricio Oliva El Consejo Nacional Electoral Y el Tribunal De Justicia Electoral Sustituirán Al actual Tribunal Supremo Electoral Y además El Registro Nacional De las Personas Será modernizado Para mayor transparencia Mauricio Oliva Nombró para dictaminar Esas tres leyes Orgánicas Comisiones conformadas En su mayoría Con diputados De la oposición Con estos tres Nuevos organismos Se inician Transformaciones En el ámbito electoral Para recuperar La confianza De la ciudadanía En los resultados De las próximas elecciones Así cumple el Congreso Nacional Abierto, plural Y democrático Evolucionamos para ti Somos Bantra Un banco de constante crecimiento Somos Bantra Un banco de confianza Y oportunidades Somos Bantra Un banco sólido Que por más de 50 años Ha brindado soluciones financieras A miles de personas Y empresas No cambiamos Evolucionamos Banco de los Trabajadores S.A. Ahora somos Bantra Creando oportunidades Para ti Las tareas de la escuela Son cada vez más difíciles Para Isabela Y para Tomás Su salud y bienestar Es lo más importante Porque cada etapa De tu crecimiento Es una aventura Nútrete con los superpoderes De Leches de Teco Uno más Tres más Entera y deslactosada Ceteco Siempre con tu familia La clínica que conoce La causa de tu dolor de columna No importa donde esté localizado Ahí encuentras La solución y el alivio A tu dolor ¿Sabías qué? Increíble El 90% de las hernias No son operables Eso se logra En Chenalú Ven y conoce Los nuevos avances En tecnología Y evita el temor Del frío quirófano Y ser operado Soluciona tus problemas De rodilla Dolor por accidentes De carro O lesiones Por actividad deportiva Chenalú Chenalú Donde su dolor Ya es nuestro dolor Cooperativa Sagrada Familia Cuenta con un comité de educación Departamento de educación Y proyección social Los cuales son los encargados De las actividades En diferentes áreas Brindando programas De formación cooperativista Financiera y ocupacional Comprometidos con el medio ambiente Realizamos actividades De reforestación En diferentes zonas Del país Apoyamos la salud A través de la entrega De medicamentos Y consulta gratis En nuestras brigadas De salud Anualmente Cooperativa Sagrada Familia Invierte más De 5 millones De lempiras En actividades De gestión social Gracias a su confianza Retribuimos En obra de beneficio social Al pueblo hondureño Continuamos con más Cholo Satsu Informando Señoras y señores Qué gusto saludarlos Nosotros continuamos Con el noticiero Más importante de Honduras El noticiero Así se informa Bajo la dirección Del licenciado Esdras Amado López Ya han recibido Ustedes Un resumen Importante De las noticias Más relevantes Que se han generado En esta jornada De viernes Hoy es viernes Viernes de Rocola Y queremos Invitarles Para que a partir De las 9 de la noche Acompañen a Mario Rolando Suazo En este programa Que nunca pasa de moda En este programa Que a usted Que le gusta la fiesta Y ahora La fiesta en casa No se lo puede perder Mario Rolando Suazo Con la Rocola Del 36 Hoy tenemos Un viernes Un viernes Con mucho Calor Sobre la capital De la república Y entendemos Que es la condición Que impere En gran parte Del territorio nacional Continúan Los incendios forestales Continúan Las muertes Continúan La extorsión Continúan La inseguridad Y bueno Un montón de cosas Que continúan En Honduras Pero señoras y señores Es un viernes También De mucha bendición Es Sí Mario No Toda Toda Como de 10 Y entonces Señoras y señores Hoy es un día También de mucha bendición Que estamos Listos Para compartir Con ustedes Una amplia agenda De noticias Al estilo De los especialistas Acá En Canal 36 Así que Pendientes Porque tenemos Muchísima información Noticias de un día Última hora Que se generan En esta jornada Sobre todo En el campo político Hay bastante información De última hora Que vamos a compartir Con ustedes Queremos agradecerles Porque a esta hora Tienen infinidad De canales Que pueden ustedes Ver en su Televisor A través de sus compañías De cable Pero ustedes Se toman el tiempo Y nos dan el privilegio De poder Gozar De su sintonía Así que eso es importante El poder Contar con su fiel Sintonía En todo Honduras Y en todo el mundo Así que muchas gracias Por preferirnos A esta hora Donde le repito Estamos con novelas Con deportes Con otros noticieros Pero usted Elige Por la mejor opción Por la opción Del noticiero estelar Así se informa Vamos a darle la bienvenida De inmediato Ah bueno El puerto Pues que el puerto Se lo pone No distingo Acá Hoy es el Así El 08 El 08 Me dice Selin por acá Que es el puerto Habilitado Para Para la toma Para la toma abierta Mucho gusto Saludarlo a la licenciada Ya años Que no Era muy usual Pero hoy Me eché toda la semana Y estoy muy contento Gracias al doctor Carlos Aguilar Gracias a mis amigos Del hospital El Carmen Que esa cuestión De la alergia Y de la garganta Terminó Y estamos bien Porque cumplimos El lunes a viernes Y mañana Seguimos con la nueva ruta Y el domingo Seguimos con la nueva ruta Y el lunes Si Dios Primero Primeramente Dios Primero Dios Que vamos a estar Con ustedes Si Dios Nuestro Señor Así Lo permite Pues aquí Estamos Hoy Los tres especialistas Sitting in tonight For Javier Aguilera Ariel López Y vamos a comenzar Con Ariel Que tal Como te ha ido El día Un gusto saludar Al licenciado El llamado López Ya viste la mano Una vez más Alan Un gusto Un gusto Compartida Dale la mano Bastante completa De éxito De trabajo Trabajo Con la nueva ruta Siempre al tanto De las informaciones Que trascienden En el país En el campo noticioso Pero estamos haciendo Historia En lo político Hemos participado De una amplia Exitosa Extraordinaria Jornada Sin precedentes Como todas En la nueva ruta Y ese es un tema Que estaremos abordando Más adelante Por lo que Estamos listos Ya Licenciado Alan Televidentes Para poder Hacer Lo mejor Que está Nuestra capacidad Para desempeñar Un papel En esta mesa De los especialistas No sin antes Dejar por sentado Lo que implica Y lo que representa Estar acá Esta es la mesa Más importante En las noticias De Honduras Por lo que nos sentimos Muy orgullosos Honrados Y esperamos Hacer un buen trabajo Bueno Hoy Alan y Javier Han tenido La gran responsabilidad De guiar El camino De la nueva ruta Y hoy Han estado En varios barrios Y colonias De Tegucigalpa Me gustaría que Nos contaran Cómo les ha ido Qué experiencia Qué nos mandan A decir los buenos amigos Que están pendientes Siempre de Choluzat Sur Informando Bueno Primero que todo Agradecer Porque hoy tuvimos La oportunidad De compartir Y conocer amigos En persona En el sector Oriental De la capital De la república En donde Señoras y señores El licenciado De Transamado López Podemos ratificar Una vez más Como lo hacemos Cada día El nivel De simpatía El nivel De aceptación El nivel De poder Reconocer Una trayectoria Periodística De Ed Transamado López Y de reconocer La labor periodística De nosotros Acá En el canal 36 En primera instancia Porque la gente Reconoce El pueblo Pueblo Ese privilegio El licenciado Transamado López De estrechar La mano De nuestros amigos En los barrios Y colonias En la capital De la república Ese privilegio De platicar De interactuar Allá en el barrio No lo tiene Cualquier político Y no lo prefabricamos No lo compramos No lo propiciamos Así Descaradamente No Es un acercamiento Espontáneo Que nos permite Esa confianza Dos posiciones Respecto a lo que Está ocurriendo En el país Acá ya nadie Se chupa el dedo Acá ya No Esas cosas Ya terminaron La gente Tiene claro El panorama Y yo Si creo Una vez más Por una jornada Más Que hemos Desarrollado La nueva ruta Que el pueblo Quiere un cambio Que el pueblo Ya no quiere lo mismo Que ya estos Desfasados Delincuentes Ladrones Que le pretenden Robar los sueños Y la esperanza Del pueblo Pues ya se le llegó Su hora Y esto es cuestión De tiempo Y mientras ese tiempo Llega Hay que trabajar Porque las cosas Tampoco van a caer Del cielo Hay que trabajar Pero a mí me alegra Que contamos Con personas Como las que Nos hemos encontrado hoy Con personas dispuestas A generar cambio A personas dispuestas A estar dispuestas A que puedan Colaborar con nosotros Para fortalecer La democracia Y que sea a través De la vida democrática Que podamos cambiar Honduras Es la única forma Porque acá Y hemos concluido Como lo ha señalado usted En el reciente pasado Y lo ratificaba Mel Celaya Hace una semana Pues no es a través De la vida armada Porque acá nadie Quiere agarrar una pistola Y quiere ir a Pues Sacar Al supuesto Dictador De la casa de gobierno Así que Ha sido muy exitosa Muy productiva Nos sentimos contentos Hemos compartido Con amigos Que nos conocen De toda la vida Nos encontramos hoy Unas amigas Tan especiales Con quienes compartimos Y vamos a ir graficando En el instante Que usted lo disponga Para poder Compartir con usted En nuestra jornada En nuestra jornada de hoy A ver Ariel ¿Cuál fue tu experiencia Hoy? Específicamente ¿Dónde estuvieron? ¿Estuvimos de Villanueva Para Río? Estuvimos en la Villanueva Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Y me parece Que hasta sector 6 ¿En Los Pinos ¿En Los Pinos estuvieron? En Los Pinos En Villa Vieja Estuvimos también En un punto cercano Al Zamorano Porque fue parte de la zona Que nos ocupó En el trabajo correspondiente Este día Y sumando A lo que destaca Alan Es importante decir Que si bien es cierto Estamos trabajando Ya desde hace Bastante tiempo En esto Y nos sorprende Como la aceptación Y aquel estigma Al que se hizo referencia En algún momento No lo hemos podido Identificar Es inexistente Pues día con día Jornada de trabajo A jornada de trabajo No nos deja de llamar La atención Esa aceptación Que tenemos Licenciado Del pueblo hondureño Ese reconocimiento A una trayectoria De trabajo No solo periodístico Sino que también Político Porque bien lo apunta Alan La gente ya Está bastante clara Sobre lo que sucede En el país Y sobre quienes Están De que lado De la historia Que se escribe a diario En el tema político Y estamos haciendo política Ese es el trabajo Que se está realizando Y en ese aspecto También Es parte De lo que se reconoce Esa trayectoria Ese trabajo En lo político Cuando hablamos De una colonia Como la Villanueva Estamos Haciendo referencia A un punto De la capital Altamente populoso Con cualquier cantidad De personas A las que pudimos Acercarnos Con las que pudimos Conversar Con quienes pudimos Conocer Cuál es su sentir Y pensar En diferentes temas Porque Parte de lo que nos agrada Poder contar De este trabajo Que realizamos Es que no estamos Dedicados únicamente A la firma Sino que también A poder Conversar con las personas A poderles escuchar Hay un afán Una intención Que tienen las personas De desahogarse En mucho De lo que están Padeciendo En mucho De lo que están Sufriendo Y Ciertamente Coincidimos Cuando nos dicen Que Están hartos De la política Que no quieren saber De políticos En lo que Concierne A lo tradicional Y cuando Evidentemente Nos reconocen Saben que Estamos Estrechamente ligados Y directamente En el trabajo De la nueva ruta Por lo que Esa aceptación Y que En una zona Como esta Siendo específico Donde hay tantas personas El mensaje Sea casi unánimo En favor De nuevas alternativas Como las que Se están planteando A través de Esdras Amado López El equipo de trabajo De la nueva ruta Entonces Nos llena De más Motivación De mayor compromiso Para cumplir Con esta responsabilidad Que Estamos Llevando Adelante Con el fin De poder Propiciarles A ustedes Una nueva alternativa Por lo que Estamos muy contentos Una jornada más De éxito Licenciado Se ha cumplido Con el objetivo Estamos trabajando De una manera Ordenada Ya Ustedes han conocido Que Lo que Corresponde A esta etapa En la que nos encontramos Es Lo último Para poder cumplir Con lo que demanda El Tribunal Supremo Electoral Y En El campo En donde Nos desempeñamos Quiero Aprovechar Para enviarle un saludo A tantas personas Que Que nos reconocen Que reconocen A Edras Amado López A Javier Aguilera A Alan Fiallos Quienes también Nos hablan De los demás compañeros Porque como medio De comunicación Aparte también De lo político Podemos decir Que estamos Muy bien Posicionados Por lo que Bajo cualquier perspectiva A través de la que Podamos analizar Lo que se está haciendo Es altamente Gratificante Lo que nos encontramos Y la nueva ruta Está caminando Licenciado Eso es lo que Podemos informarle Al pueblo hondureño Y más que informarle También Confirmar A través De lo que ellos mismos Nos manifiestan A través De todas estas jornadas Que estamos llevando a cabo En todo el territorio nacional Bueno pues He dejado hablar Ariel Y ves que tiene un discurso Pero Ariel Pero Ariel Político Político A los barrios Hoy saludo A mis amigos Allá en la vía nueva A los amigos De Los Pinos Muchas gracias Por su respaldo He recibido cada uno De sus saludos Y hoy voy a publicar Las fotos Que pidieron Que se publicaran Eso nos gusta Porque nosotros mismos Rompimos Un estigma nuestro Cuando comenzamos Hace nueve años Perdón Hace nueve meses Nos dijimos Que la gente No iba a querer Foto Que la gente No iba a querer Identificarse Porque hoy Por hoy La clase política Está viviendo Su peor momento De imagen Ante la gente La encuesta de Paradigma Que yo la leo Y la respeto Me dice que La gente Quiere un Un movimiento nuevo Ese es lo que Lo que destaca Paradigma Y ya no es Si es Mel Si es Raúl Si es Mardonado No Es El porcentaje alto Que se destaca Es que la gente Quiere Algo nuevo Una fuerza Y en ese sentido Les digo Que rompimos Nuestro equivocado Pensar O pensamiento Que en aquel momento Nueve meses atrás Decíamos La gente No va a querer Cámaras La gente No va a querer Fotografía Y Nos echamos Para atrás Y era lógico La percepción Pero ya estando En el campo Nos damos cuenta Que lo hicieron Que la gran mayoría Hasta le gusta Que la gran mayoría Le gusta Poder verse En la televisión Firmando Para la nueva ruta Y si hay un margen Que no quiere Pues se le respeta Tampoco se le cuestiona Más bien el agradecimiento Es enorme ¿Por qué no te da la primera Y no te da la huella Hoy más que nunca Hoy más que nunca Ariel y Alan Es necesario Es urgente Que el movimiento Reivindicador Y transformador Que requiere Honduras Surja de su pueblo Surja de su pueblo Lamentablemente Ahí nos salió Cachiflín La ley Magnitsky Y la gente Se decepcionó Pero mira Cómo es el fenómeno Se decepciona Porque la lista No reunía Las condiciones O las expectativas O no llenó Las expectativas Que la gente quería Pero la gente La gente Espérate Espérate Sí Los nombres directamente Algunas Algunas Son los mismos de siempre Los mismos de siempre Entonces Ay qué barbaridad Nos fregó La Magnitsky Sale Bukele Ay qué bueno Bukele Sí Salva el show Salva Salva la necesidad De lo que tiene Este pueblo De un morbo Llamémosle Porque no tienen Un norte La gran mayoría Entonces yo Observo Yo soy Nueva Ruta Yo soy político Y estoy haciendo Política Y estudio Ah ok Le salió Cachiflín El departamento De estado Entonces Uuuuh Qué barbaridad Buskele Revienta Sí Buskele Eso es lo que Queremos oír No Entonces Siempre La intervención Extranjera Por Twitter O por cables Internacionales Nos alegra O nos Entristece Yo hace 14 años 15 para ser exactos Decidí que el control De mis emociones No podía estar En manos De otra gente Y vos Me conoces En ese sentido El control De las emociones Ariel Y Ana No puede estar En las manos De otra gente Bien lo grafica Mi padrino Quique Reina Ah Ok Ok Hoy Voy a poner triste A Edras Amado López Pum Como No te quiero Me vales riata No servís Ay Qué barbaridad Edras Pam Arreglate No era broma Hombre No te El control De las emociones Nuestras O nuestra estabilidad Tiene que regir O circundar En derredor De los presos Del petróleo ¿Por qué? ¿Por qué Nuestra estabilidad Emocional Tiene que moverse En derredor De la desinformación Oficial Que te dice No entre ese barrio Porque ahí Hay crimen Uy No entremos A ese barrio ¿Por qué? No andes Con ese bigote Y con esa barba Porque no No le gustas A la gente ¿Por qué? Señoras y señores El control De la democracia Hondureña No lo deben Tener los gringos No lo deben Tener la Unión Europea No lo deben Tener Nada El control Democrático Tiene que descansar Como dice La constitución En la soberanía Popular Del pueblo Y justamente En relación a eso Licenciado ¿Ah? Hay una cosa Que también Podemos Confirmar A través de este trabajo Porque Yo estaba pensando En eso Al momento en el que Hace la referencia Del control Del control Que puede existir En el tema De respeto A la voluntad Soberana Del pueblo Con este trabajo Que estamos realizando Creo que podemos Confirmar Más que nunca Que acá Se vulnera El interés Y la voluntad Soberana del pueblo En las elecciones Porque ese estigma Al que se hace referencia Ese estigma Que superamos Que confirmamos Que no es una realidad Puede pasar También Por temas Ligados Directamente A como Resultan Algunas elecciones O a como Se desencadenan Las mismas Y a nosotros Estar en el campo Y a nosotros Escuchar A nivel nacional Una misma voz Un mismo mensaje Un mismo condicionamiento De la voluntad popular A cierto apoyo Podemos decir Que no se está respetando La soberanía popular Y ese sí es un problema Bastante grave Y eso es algo Que debe cambiar Y que ya no debe existir más Porque se debe respetar A quien usted quiere tener En cierto cargo Para poder Salir adelante Y poder sacar la cabeza De donde en estos momentos Existe tanta oscuridad En nuestro país Y que Si usted va Y se toma tiempo Para participar En un proceso Que le cuesta tanto Al pueblo Que de una vez por todas Se le respete la voluntad Porque Así lo hemos sentido Licenciado Así Lo hemos podido percibir Y es un Repudio A mucho Del pueblo Que Que se ve reflejado En eso Y que debe de una vez por todas Dejar de De ser una Una problemática Estas Jornadas de la nueva ruta Que hoy se centran En el distrito central Además de evidenciar Un descontento Evidencia Una esperanza Porque no es cierto No es cierto Lo estamos comprobando Nosotros en la calle Que la gente Está cansada Ya Y que está Y que ya perdió La esperanza No es cierto No es cierto Cansados están Pero aunque no pierden La esperanza Cuando la gente te dice Deme voy a firmar Si porque ya no quiere Un cachureco Porque ya no quiere Un liberal Porque ya no quiere Un delincuente Ahí está Demostrando que quiere Que tiene esperanza De que no puede ganar Puede cambiar Entonces Esa esperanza La hemos venido Predicando desde hace años Y le hemos dicho Señores Hondureños Amigos Amigas No pierdan la esperanza Fortalezcamos Las instituciones Las instituciones Son buenas Las hacen imperfectas Los hombres Ese ha sido Mi discurso Siempre Porque yo soy Un triunfador Porque yo En la adversidad Pude salir adelante Y estoy seguro Que con mi esfuerzo Y el esfuerzo De ustedes Honduras Va a salir adelante Ya este No es una cuestión Propia de uno Es del país Hay que contribuir Para hacer eso Entonces El mensaje Que me ha dado A mi El pueblo En todo este recorrido Que dos veces Lo he hecho por Honduras Me lo ratifican ustedes Y cuando ustedes Vienen emocionados A contarme Cómo recibe la gente Yo digo Solo confirmo Lo que piensan también En Ocotepeque Lo que piensan también En Olancho Lo que piensan en Santa Bárbara Lo que piensan en El Paraíso En Choluteca Yo ya lo viví Lo que ustedes están viviendo Ese sentimiento De la gente Que si Entra llamado Pero la nueva ruta Esa alegría Yo ya la viví Y la vuelvo a vivir Con ustedes Cuando esté listo Señor productor Póngame el teléfono Del estudio Vamos también A ver Este trabajo Que hoy han efectuado Los equipos De Ariel Y Alan Fiallos Que hoy se fueron A las Villanuevas Y a varios Barrios y colonias De Tegucigal Bueno Acá tenemos Las primeras imágenes Personas Que nos toman El tablero Y firman Y yo le digo Oye la señora Está firmando Y está firmando Porque está convencida De que Se requieren Nuevas fuerzas políticas Yo le voy a decir una cosa Y nos ver a nosotros Con tanta familiaridad Con tanta confianza Mira eso no tiene precio Eso no tiene precio Muchos de los que están En el poder No tienen el privilegio De ir a darle la mano Al pueblo Porque la gente Ya los conoce Porque el único progreso Que ha habido Alrededor de ellos Es la De su familia Un abrazo Y un beso Para esta amiga Miren Que me pidió Quiero salir en la tele Miren regáleme una foto Y este señor López Por cierto Oscar López Oscar le llamo Don Oscar López Saludos Oscar Le mandó un abrazo Un abrazo Un reconocimiento Y un apretón de manos Y un reconocimiento Para él Amado López Me lo encomendó Y yo acá se lo traslado De manera directa Gracias Oscarito Saludos para vos y tu familia Miren este hombre Como se gana la vida El mariachi Feliz 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 Miren Incluso improvisó Una canción Una canción Para el equipo De la nueva ruta Y que pena Que andábamos tan ocupados Que no pudimos tomar el video Pero así es esto Lo primero Primero Si tantos amigos Que no pudimos captarlo Me escuchamos ahí En el momento De trabajo Miren cuando se arman filas Para darnos la firma Un abrazo ¿Dónde es esto? Mira estamos en la parte alta De la Villanueva Villanueva Gracias Amigos de la Villanueva Muchas gracias Una de las escuelas Muy bonita escuela La quieren pintar de azul Y bellísima Tienen la escuela Bonita Mira esta amiga Vendiendo tortillas Y sobre La paila De las tortillas Miren que Que privilegio nos da Porque esas tortillas Conejos se ganan Ahora Pero me quiero detener ahí Ahí estás a la orilla De la calle Ahí estamos En un paso de nivel Que hay en la salida Al oriente del país A la par La nueva ruta Está en En El distrito central Sí Y de mucho De lo que pudimos Bueno Ahí está esta imagen Las personas Sí Independientemente De su condición Sí Hacen El esfuerzo Para poder Sumarse A la nueva ruta Y decía En relación A la señora Que estaba Con la paila De las tortillas Nos pasa bastante Que Muchas de las personas Que se acercan A nosotros Invierten O pierden Como lo quiera tomar Un poco De su tan Valioso tiempo Para poder Para poder Dedicarlo A Firmar Y plasmar Sus huellas En la nueva ruta Esa fotografía Quítela por favor Yo la La declaro Que es la foto Del día Por favor Porque es la foto Quita el rótulo Es la Quita el rótulo Es la foto Multicolor Es el hombre Que anda vendiendo Las franelas Las esponjas Las esponjas Y es multicolor Es la foto Es la foto Del día Si adelante Buenas noches Buenas ¿A dónde? Aquí en las casitas Hombre Ah ya está apuntando No ya El lunes El lunes Lo dijimos Ustedes nos tienen Olvidados A nosotros Porque vivimos En barrio Ahí vamos a llegar Ya va a ver usted Las casitas Javier Aguilera Ya dijo que iba para allá Otra amiga Que le mandó un abrazo Que le mandó un beso Y me dice Quiero Aparecer en televisión Muchas gracias Gracias Y Cuando terminemos De presentar Las Las Firmas Vamos a regalar Mil empiras En regalos En efectivo Como lo quiera usted A la mejor foto La foto que Que mejor se exprese Vamos a A hacerle aquí Me refiero Mil empiras en regalo Verdad que siempre Lo que hacemos nosotros Como una cortesía Para la foto Que mejor se Captó La que expresa Mejor Sentimiento Para un regalo Vamos a llevar Piñatas Pasteles Ahí vamos a gastar Mil pesos en una fiesta Para ir a darle A la mejor fotografía Que se ha tomado Adelante Buenas noches Buenas noches Licenciado De Ramado López Cuando va a venir Por la 28 de marzo Acá 28 de marzo Ajá Bueno Ya está en la lista Dice Alas Que ya la estamos apuntando Ahí por la bioolímpica Muy amable ¿Ah? Muy amable Gracias papayito La gente está pidiendo Que la nueva ruta Vaya a la 28 de marzo Alas que está apuntando Las casitas Así que Reconocemos que En lo que concierne Al distrito central Teníamos pendientes Algunas visitas A las colonias Por lo que es el trabajo Que estamos llevando a cabo Y Por supuesto Que en esa agenda Vamos a incluir Las casitas La 28 Y otras Colónias Otros barrios Cercanos Cercanos A la capital Porque Es un recibimiento Que refleja Como las personas Están Bastante Bastante contentas De poder Sumarse a la nueva ruta Alan Estoy viendo Una característica De esta cuestión Hoy Que la gente Agarra el tablero Yo no lo había visto En todas las jornadas Es que Es una técnica Es una técnica Que utilizo Para que me dejo Un segundo Para tomar la foto Es una técnica Que abuso yo De mis hermanos Y les digo Fírmele Y ellos Porque eso No lo había visto Que la gente Agarra el tablero Este es un pariente Cuando está la persona Tomando el tablero Es una foto De la autoría Adelante Bueno Le escuchamos Buenas ¿Cómo están Cipotes? Adelante Cipota ¿Qué quiere Que nosotros Queremos Que por medio Sustánal Hablen ¿Verdad? Fíjese que Aquí en San Pedro Los antecedentes Policiales Valen 200 lempiras ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Que si usted No paga 50 lempiras Por un formulario Usted no los puede sacar Y cuando llega La ventanilla De la DPI Para Para los 200 Que quedan Estos penales Ya no los pican O sea Esos 5 lempiras Son por votar ¿Y a dónde Van a dar Los 50 lempiras De el fondo? Muy bien Muchas gracias Vamos a investigar El lunes Con Brian Hernández ¿Por qué Están cobrando Tanto los antecedentes penales El Congreso había dicho Que iba a ser Regalado El abogado Valdo presentó Una iniciativa Sí, está tramitándose El tema Bueno, ahí está Poniendo la huella Legalísimo Esto es lo más legal Lo que nunca había visto Esta foto es especial Todo el periodista Que en los últimos 30 años Cubrió la casa De gobierno La tiene que conocer A Olimpia Olimpia Ahí está Olimpia En los últimos 30 40 años En las casas de gobierno Saludos Olimpia Gracias mi amor Y le puso la firma A la nueva ruta Gracias amor Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas No, pues Estamos inquietos Por la firma Y hoy cumplimos A mediodía Y fui con mi astro Marlon Flores Y gracias al señor Porque hemos cumplido Con ese requisito Espéreme Vamos a ver Si esta es la foto Que tengo de él Quítame ahí Porque te mandé una Del señor Que está firmando Aquí en el estudio En el canal Vamos a ver Si este es usted Póngamela por favor Permítame amigo Permítame Porque es cierto Usted me prometió Que iba a venir Y hoy me mandaron La foto suya Vamos a ver Si está ahí Llegamos a mediodía Si, si, si Ya la vamos a ver La que te mandé Después por último Ya vamos a ver ¿Cuál es su nombre? Me dijo Mi nombre es Carlos Vázquez El muchacho llama Marlon Flores Pero ¿A quién le tomaron la foto? ¿A usted o a Carlos? A mi persona Los dos firmamos Si No la otra La del señor Que está aquí En el edificio Adolfo La que está en el edificio Aquí el señor Permítame amigo Porque su presencia aquí Es bastante valiosa Porque usted viene ¿Cómo vino? ¿Caminó o vino en taxi? No Estoy en el edificio Pero Ahorita que acabo de llegar El carro no me prendía Después El enemigo estaba puesto Pero Estamos en victoria No le creo Sí Me ven de aquí De la Flor 1 Y entonces El carro no le encendió No le quería encender Pero al final Era un alambre Pero gracias a Dios Que está en casa Dios me lo bendiga Hermano Ebre Espérame No se me vaya Que quiero ponerlo en pantalla Permítame 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 Es una persona Él que tiene dificultades Y él está platicando Ahí con la muchacha Ahí en la entrevista ¿Y cómo me lo atendieron aquí? No Me lo atendieron Me lo atendieron Bien Ahí con Bien hermano Lo atendieron Bien Bueno hermano Invíteme a la gente Que siga viniendo aquí Por favor al canal Si Aquí me voy a poner A Venga hermano ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Marlo que muchacho ¿Y ahí en la foto ¿Quién está? Hola Hola Marlo que tal estás Si Estoy un poco bien Veniste al canal ¿Verdad? Pues si ¿Y quién está en la foto Ahí? Mira Pues él Ahí está la foto Sí hermano Yo soy Sí yo soy Agarra Agarra el teléfono Pues Miren No esperaba Es que yo esperaba verlo Pero como usted no estuvo Sí hombre No ve que andaba ahí Con estos muchachos En los barrios Ah ya entiendo Sí Es que Quería Hacer un favor Sí Quería que ¿Cómo me podía explicar? Yo vine también porque quería que creara un puerto patronal por la entrada de esta colonia En Campocielo ¿En qué colonia? Campocielo En Campocielo Salido Mancho Campocielo Sí en Campocielo Salido Mancho Ah bueno Vamos a ir ahí Para levantar la La carta del patronato Y gestionarle eso ahí Yo quisiera que gestionaran No sé Con el Con el ¿Con el alcalde? Bueno Con el regidor Aldana ¿Con Aldana? Pues sí Ya me no Bueno Gracias Póngame al señor que sale ahí en la foto Y además Quisiera que viniera para esta colonia O no Sí Quisiera que viniera a esta colonia Quisiera verlo Claro Voy a ir ahí Te le prometo que voy a ir Póngame ahí al señor que está firmando Por favor Yo espero que venga para acá Voy a ir Claro que sí Voy a ir Sí No se te preocupen Póngamelo Estamos agradecidos Porque ahí estamos siempre Con la frente En alto Y Dispuesto siempre A pues Que nuestro país Tenga nuevos horizontes El de la foto es usted ¿Verdad? Yo soy el de la foto Ahora cuénteme el periplo que pasó Vino en su carro a firmar Y cuando se fue hasta ahorita va llegando No Vino porque yo hacía la vueltecita Porque ahí no había parqueo Se había un alambre que estaba conectado Y tuve grandes problemas Ahí estuve Bueno Hasta ahí a poco llegué Pero gracias a Dios que estoy en casa Le agradezco Le agradezco que haya venido hermano Lo aprecio en gran manera Oiga Sí Yo soy el pastor de aquí de la iglesia Gloria a Cristo Aquí en la Unión Y estamos ahí siempre En la verdad Y la verdad Ojalá libre Y en la escritura Hágame un favor Pastor Se los pido públicamente Quiero que su congregación Nos lleve siempre en oración Por favor Necesitamos que La oración del pueblo de Dios Porque Hay un montón de diablos sueltos Queriendo atacarnos ¿Verdad? No Porque Estamos ahorita luchando Dependiendo de todas Fuentes malignas Que Está operando Dentro de nuestro país Y Dependiendo de todo Espíritu inmundo Y echándolo afuera En el nombre de Jesús Amén Gracias pastor Gracias hermano Gracias hermano Bendiga Gracias 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 Ya ves La gente sigue viniendo Al estudio Viniendo al canal Y a mi me da pena Que yo no los puedo atender Pero tengo un equipo Que está aquí Con Estelita Zelaya Nuestra Coordinadora Nacional Y los atendemos De la mejor manera posible Ahora volvamos por favor Al trabajo de De Fiegos Y de Ariel Y quien estuvo más contigo hoy Por favor Axel Don Saúl González El ingeniero Saúl González Axel Johnny Don Iván Anaías Y Anaías Algo Si Y bueno Continuamos con más Imágenes de este trabajo Queremos enviar un saludo A Johnny Del patronato De De los patronatos De la Villanueva La Colonia Villanueva Un líder de la zona Que está trabajando con nosotros Joven Que tiene Bastante trayectoria En el trabajo que se realiza En este patronato Y esa es otra cosa Que destaca de este trabajo Estamos En estrecho Conjunto Con Líderes De las diferentes Colonias De los diferentes Barrios Algo que Antes era considerado Como únicamente Una capacidad De partidos políticos Tradicionales Pues ahora Los patronatos Están Con la nueva ruta Están trabajando Para poder Sumarse A lo que nosotros Estamos haciendo Señor Usted me hablaba De un avión Que viene con Deportados de España Adelante Cuéntame Los reporteros No van a ocurrir Noticias Ahí al aeropuerto Que ese avión Que el que dice El presidente Que le apoyemos Porque Nosotros llegamos ahí Y de allá Tienen hasta Treinta Treinta y cinco Personas Y eso no lo reportan Que los traen Para atrás Otra vez Solo va a perder El dinero uno ¿En San Pedro O en Tegucigalpa? El de San Pedro Que va directo Los jueves Que es el aeropuerto Ese avión Se supone Que había que Ayudarle Al presidente Porque Que nosotros Viajáramos ahí Pero eso De nada sirve Porque es para perder Su dinero Que ya lo exportan A uno Desde España Desde Madrid Cuando ya acá Ya detienen Hasta veinticinco personas Y eso no sale En noticias Que regresan Todo ese montón De gente Muy bien Muchas gracias Vamos a Mandar un equipo De periodistas Con Eli Vallejo Para ver Cuanta gente Viene de portada De España En ese vuelo De Honduras A la tierra Madrileña Adelante Buenas noches Adelante Le escucho Aquí saludando Los señores De Nueva Teja Yo fui al canal El 15 de Estamos en abril ¿Verdad? Yo no sé Si fui en El 15 de febrero O el 15 de marzo Yo de los amigos De acá Muy contentos Me siento eufórico Muy alegres Y miren Miren Con la fe en Dios Los ángeles de Dios Y esto va para adelante Señores Señores Yo soy un Un pan suyo Y de todas las muchachas De canal 36 Y el día que fui Y he venido con mis dos compañeros más ahí A firmar Yo fui al canal Y si más largo Me he empezado a oír Allá voy No hay ningún problema Muchas gracias Déjenme decirle que Este tema Señor Señor No sé Pero Como decía Don Don Quimpo Que le diven Siento el pálpito Que Esto va a ser una Tiempos Y siento el pálpito Que este movimiento Popular Del pueblo Va a caminar Y va a caminar Sobre una nueva ruta Para Honduras Va a caminar Va a caminar Recuerden que en este momento Estamos en la etapa De Reunir el requisito De Inscribirnos Recolectar firmas Para inscribirnos Después vendrá Otra etapa Que es la etapa De la política Hemos atendido Al periodista Guillermo Paz Manuel De Canal 11 Que vino a hacernos Un reportaje aquí Sobre como avanza El Movimiento De la nueva ruta Cuando lo tenga listo Adolfo me indica Para Ponerlo Porque Quiero agradecer También Toda la 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 Cobertura Que los medios De comunicación Nos han hecho Les agradezco A todos Los digitales Los impresos Los televisivos Y los radiales Por el apoyo Que nos brinda Cuando esté listo Señor productor Me indica Así es que El resultado De hoy Ha sido Fabuloso Alan Extraordinario Extraordinario Porque Para nosotros Es un privilegio El poder interactuar Con el pueblo Es extraordinario Porque además De eso Ratifica la confianza Que tienen En usted Y en el equipo Y nos dan la firma Ponen la huella Y nos legitiman Y son valiosas Las personas Que hoy Nos han acompañado En esta jornada Para poder lograr El objetivo De constituir La nueva ruta Como un partido Político Y continuamos Tenemos una agenda Amplia Estamos cerrando Pero tenemos Ya solicitudes En gran parte De la capital De la república Y bueno Y eso que usted Tiene También la agenda Afuera No yo voy Para afuera Este fin de semana Y mire que Esta es una amiga Chona Internacional Si La chona Y nos También nos puso La huella Miren la firma No y ahí está Bastante claro El panorama Lo hablamos Con las personas Que se acercan A nosotros Y bueno En lo que Podemos dialogar Les decimos Que estamos En ese trabajo De la recolección De firmas Para presentar La gente del tribunal Y nos dicen Óigame Y como No te van a inscribir Me dice Si ya está mi firma Pues Yo estoy firmando Para que quieran Este partido Yo los quiero ver En las próximas elecciones Ah bueno Tienes razón Mire Y uno se escucha Uno escucha Unos editoriales Ahí Unos análisis Si Lo que nos hace falta Es tiempo Solo quisiera Tener una cámara Un micrófono Y grabar Los programas Ahí hombre Con los editoriales De la gente El panorama La gente sabe Quien es cada quien Acá en Honduras Acá al pueblo No lo engañan Con reconocimientos De mentiras Con propaganda Barata De los que Se las tiran acá De que son No Acá La gente Sabe Quienes somos Todos Acá no nos engañamos Entonces Si a mi me permiten Ir a la calle Y dar la cara Y estrecharles La mano Darles un abrazo Y miren que sonríe La par mía Que más puedo pedir Y sobre todo Porque estamos Logrando el objetivo Muchas gracias A estas personas Porque Se tomaron su tiempo Hoy De apoyarnos Con la firma Mira Hasta se nos hacía Ahí en la fila Y yo les agradezco Porque cuando estamos En el campo La gente escoge ¿Verdad? Dice Yo quiero irme con Ariel Y te armás Tu colita ahí Tu filita Y a otro grupo Dice No yo quiero con usted La cola de Javier La agarra La más grande Javier Si ¿Está listo el reportaje De Canal 11? Ah muy bien Si bueno Este es el más grande De los privilegios Porque reconocemos Que somos privilegiados De poder estar Ahí Donde las personas Nos reciben Porque Ya creo que Son muy pocos Los que pueden hacerlo Y Con La muestra clara De que estamos Llegados Directamente a la política Es política La que se está haciendo Y Es por eso Que esta respuesta Es una muestra más De ese respaldo Que hemos constatado A nivel nacional La nueva ruta Es un fenómeno Es algo histórico Sin precedentes Por muchos factores Imágenes como estas Son inéditas En la historia De La política Y la democracia De nuestro país Por lo que Sean ustedes También Testigos De lo que se está Haciendo De este trabajo Les agradecemos A todos los que han sido Partícipes A todas y cada una De esas personas Que se han acercado Quiero recalcar En El fenómeno Que es El reconocimiento Hacia Esdras Amado López Hacia El trabajo Que se hace Desde Canal 36 Y hacia este trabajo Político Que se ha venido Haciendo también Durante ya muchos años Por lo que Se continúa Avanzando En pos De poder alcanzar Esa meta Que Ya Cada vez Es más cercana Pero Que no nos va A alejar De cumplir Más que Con un objetivo De recolectar firmas Sino que con un compromiso De visitar Tantas colonias Tantos barrios Tantos municipios Tantos departamentos A nivel nacional Que quieren Sumarse A la nueva ruta Mire que bonito Esto El color Como dice usted La gente Se identifica Y estamos Logrando el objetivo Así que Los vamos a visitar Usted esté pendiente Porque en cualquier momento Llegamos a su barrio A su colonia Hay una planificación Que se está siguiendo Y estamos Próximos Segurito A llegar A su barrio A su colonia Vamos a esperar Ya las próximas horas Para ir A las casitas Donde ya el señor Nos llama Por segunda ocasión Vamos a hacer lo posible Para en las próximas horas Llegar por ahí A los amigos De la 28 de marzo Que es una colonia Grande también Importante En la capital De la república Y sectores aledaños Porque para abajo Tenemos la esperanza Y otras colonias Que también vamos a A visitar La San Miguel Y toda esa zona ¿Verdad? De la parte oriental De la capital De la república Bueno Y les pedimos disculpas Porque antes Solo publicábamos Estas actividades Lunes y viernes Pero hoy Que ya estamos En la recta final Y estamos trabajando En Tegucigalpa Todos los días Tenemos que Mostrar estas Estas imágenes Todos los días ¿Verdad? Porque Los amigos Quieren verse En la televisión Y quieren Formar parte De la historia De la nueva ruta Y que su nombre Esté inscrito En la computadora Recuerden que eso Es importante Y exijan A los compañeros Nuestros Que su nombre Se inscribe En la computadora Yo sé por qué Les digo Confíen en nosotros Su nombre Tiene que estar En la computadora De la nueva ruta El que no quiera Pues diga No, no me lo pongan Y ya solo usamos Su firma Para la inscripción Del partido Para las próximas elecciones Es un trabajo De campo De todos los días Ahí estamos resumiendo Apenas La jornada De qué De 48 horas Y ha sido Exitoso Es inmensamente Grande Ese trabajo Y ese respaldo Que nos tributa El pueblo hondureño Y el pueblo capitalismo En este caso En particular Nos sentimos Muy contentos Muy contentos Nunca Dudamos Que mis amigos De los barrios Y colonias De Tegucigalpa Iban a ser Tan generosos Como han sido Nunca lo dudamos Si, no existe la duda Porque ya Hay un respaldo Que está plasmado En la historia Y es El resultado De procesos Electorales También En donde Esdras Amado López Sabemos Que ha marcado Pautas En cuanto a resultados En cuanto a números Reales Y esto Esto es reflejado Y eso es lo que Hacíamos referencia Una vez más Acá Está muy claro Como mueven Algunas cosas Para poder Trastocar Lo que Personas como las que Nos encontramos Como las que vemos En la pantalla Quieren Y buscan Impulsar Pero bueno Estamos ahí Trabajando Para confirmar Eso una vez más Y no dudamos Y no nos sorprende Esto Ni mucho más Porque Sabemos A lo que A lo que Se ha logrado Alcanzar Y lo que se puede Aún más Cuando las personas Se manifiestan De estas Formas Que ustedes ven En la pantalla Y en el trabajo De campo Que nos permite Poder sacar Estas tan valiosas Conclusiones Bueno Estoy esperando El reportaje De Canal 11 El periodista Guillermo Paz Manueles Y el equipo De Canal 11 Consideraron A bien Medir Cómo avanzamos Los partidos En formación Y en el caso De la nueva ruta ¿Está listo? Se está cargando Está llegando El material Ahora A la producción Pero estamos Vendo acá Estas imágenes Que resumen La jornada Muchas gracias También Contacto directo Con el pueblo Y en el resumen A un corte Este viernes Una jornada Extraordinaria Muchas gracias A todos ustedes Que nos permiten Poder saludarlos Poder interactuar Con ustedes Porque Nos parece Que es un privilegio Por supuesto Un privilegio Estar con la gente No todos No todos pueden No todos pueden Tener este privilegio De poder interactuar Con las personas Y nosotros lo tenemos Y nos están ayudando Y me llama la atención Porque Nos encontramos Personas De todas las edades Personas De varias generaciones Que representan Varias generaciones O sea El partido Esta conformación De la nueva ruta No y me llama la atención También Es que no quiero Quedarme con esto No quiero quedarme Con esto Que también lo escuchamos Es la primera vez Que firmo Para escribir un partido También tengo que decirlo Porque es la verdad Ah se firma Para escribir un partido Es la primera vez Que firmo Mira que privilegio Le digo No sabía No sabía Que haya firmado Para escribir un partido Ah gracias Le digo Sí Ay es que sí Ah sí Es que no Es que con nosotros El tribunal Es muy legal Nosotros encantados De que sean legales De que con nosotros Quieran conocer la legalidad Nosotros encantados Le digo Porque El día de mañana No queremos Que nos digan Que nos dieran Como dice Javier No tienen que decirnos Que Que nos regalaron El partido Mucho menos No Es a pulso Es en la calle Ahí con el pueblo Este partido No lo está regalando nadie Más que la voluntad Del pueblo Eso que quede claro Yo creo que Debe ser una consigna Acá es el pueblo Hondureño Quien está firmando Para que Se nos permita La oportunidad De constituirnos Como partido Y entrar a la lucha Política Para el beneficio Del pueblo Porque La gente sabe Que las luchas Políticas de hoy Es para privilegiar A unos pocos Nosotros Como ya somos Privilegiados De tener trabajo De tener familia Porque somos Trabajadores De varios años Queremos Que el pueblo Tenga poder Porque nosotros No le tenemos miedo A que todos ustedes Que nos dieron la firma Mejoran sus condiciones De vida Que ustedes salgan De la pobreza Que salgan De la necesidad Hoy estuvimos En una escuela Muy bonita Se me escapa el nombre De la escuela Muy bonita La escuela Me pareció Impresionante Como tienen De bonita la escuela Y Lo queremos destacar Estas son las cosas A las que hay que Apostarles políticamente Nosotros no le tenemos Miedo Al desarrollo Del pueblo A que el pueblo Progrese Nosotros no No pensamos En que usted Siga siendo pobre En que usted Siga siendo utilizado Como lo hacen Estos bárbaros Está Está listo En este momento Vamos a presentarles A continuación Este reportaje Que ha preparado El colega El destacado periodista Guillermo Pan Manuel Es de Canal 11 Y un agradecimiento A Raúl Valladares Por la apertura Que le permiten A la nueva ruta Para proyectar Vean ustedes Lo siguiente Los políticos De información Ya logran Obtener Las firmas Que requieren Para alcanzar Ese objetivo Entre ellos Está La nueva ruta Que encabeza El periodista Es Drás Amado Aunque la ley Electoral Les concede Un plazo Hasta el próximo año El partido En formación Nueva ruta Del periodista Es Drás Amado López Ya logró reunir Y superar Las 68 mil firmas Que el Tribunal Supremo Electoral Les impone Como requisito mínimo Para inscribirse Como una nueva fuerza Política Y participar En las elecciones Primarias Y generales Esto de recoger firmas Y formar un partido Es más que ir A ponerse a una esquina Con una carpa O irse a poner A una Cualquier centro Comercial A recoger firmas Lleva un proceso Científico Un proceso De organización A nivel nacional En el caso Nuestro Aunque a nueva ruta Le fue bien Al emplear Un método científico De recolección Verificación Y cotejo De todas las firmas Incluyendo planillas Municipales En la mayor parte De los municipios Del país A otros proyectos Políticos Que quieren convertirse En partidos Les está costando Cumplir Con esta exigencia Nosotros Por tercera vez Que lo intentamos Hemos trabajado Ya desde el mes De septiembre Del año pasado Y vamos trabajando Pues de una forma Silenciosa Sin hacer demasiada Publicidad Aquí existen Partidos tradicionales Que no quieren Que nada Que nada Cambie Y si Ellos quieren Que nada Cambie Entonces van a poner Las mil Y mil trabas Posibles Expertos consideran Que es importante Imponer requisitos Para la participación Política en el país Sin embargo A la vez Reconocen Que los mismos Deben ser Más flexibles Y Yermopaz Manueles Once noticias Bueno Ahí está Alan ¿Qué opinas Del enfoque Alan y Ariel? No Es un enfoque periodístico Muy objetivo Más allá Del interés particular Políticamente No Pero también Somos periodistas Y me parece Que es una Proyección Extraordinaria Muy apegada A la verdad Que ha hecho El colega Memo Paz En relación A lo monumental Del trabajo De la nueva ruta Creo que es una Información exclusiva Yo no le había abierto Las puertas De nuestra bodega A ningún medio Y se la abría Canal 11 Porque ahí Tengo grandes amigos Raúl y todo El equipo de prensa Me merecen la confianza Y si puedes ponerle Algunas fotos Ahí Que le estoy mostrando Las cajas ya organizadas Adolfo Yo eso lo tenía guardado Para su momento Pero Fue una Una oportunidad Que le permitía A Memo Que entrara a nuestra A nuestra bodega Al dunca Y lo que da a conocer El colega Y amigo También Es que Muchos De los que están En este camino Hacia conformarse Como partido político No lo van a lograr Porque no es un proceso fácil Y Si No lo van a lograr En este año Pero seguramente Lo van a lograr En el otro año Porque todavía hay tiempo Y estamos Deciosos De que todos Los que han pedido Sus Los 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 Porque entre más Espacios hay Para la democracia Es mucho mejor Adelante Buenas noches Le escuchamos Buenas noches La salud Adelante hermano Fíjense que yo Bueno El El ser humano Es un Es un Es un animal Político Vamos a decirlo así Pero Digamos Cuando A un presidente O a cualquier persona Se le dice Que es narco Por ejemplo Mi Que se dedica A esa Tira O sea La persona Que recibe Esa 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 Como Como le digo A mi Disculpa No tiene derecho Digamos A Contrademandar A la persona Que le está diciendo Eso Hay un principio De inocencia Toda persona Es Inocente Hasta que no se le demuestre Lo contrario Si Dice que a mi Me llama la atención Como A Juan Orlando Le dicen Narco Que Y Y Y Y la persona Sale por el medio Y lo dice Y a mi A mi me parece interesante Que Juan Orlando Hernández No se tome el tiempo Para responder Esas cosas Yo pensaba Que él iba a responder A lo de Bukele Y el hombre Nadie lo saca De su agenda El hombre anda trabajando Como anda trabajando Y nadie lo saca De su agenda Yo creo que eso Se ha analizado bien Entonces por lo que Lo asesoran Claro Si Buenas noches No pero Mira lo que me escriben Aquí es que Él la trago Se la tuvo que tragar No pero no se ven así Lo que pasa es que También él calcula Que seguir Seguir en la guerra Seguir en la tirazón Si ya Pasaron 24 horas Si no le dijo nada Entonces se la trago Como dicen acá Pero bárbaro Esto No deberían de decir eso No es que lo que dice el señor O sea Palabras van Palabras vienen O sea Si Juan Orlando Está fijo ahí Ah no es que Aquí nada lo mueve Por eso te estoy diciendo Acá nada lo mueve Pero de que Impactó Impactó Pero ahí está la imagen Mira esto es monumental Mira Son horas y horas De la bodega Es una información O sea Y tuvimos que usar las cajas Porque ya los archivos Están llenos Sí Correcto Pero vea usted Ese es un trabajo De horas tras horas 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 de vuelo Ahí están todos los departamentos Todos los departamentos visitados Adelante buenas Buenas En qué ocasión Aferrañata Y vea usted Gracias a Dios Mira eso La representatividad Copán O la ancho Soloteca Atelante Uno Es Una copia original De dos Originales Que solicita El Tribunal Supremo Electoral Es decir Que a las personas Que nosotros requerimos Les solicitamos Dos firmas Y que nos plasmen Las huellas En dos ocasiones Y así está De organizada Ya Toda esta información Todos Estos datos Valiosísimos Como ustedes Lo ven en la imagen Es masivo Es impresionante Esto realmente Y mas nosotros Que sabemos Lo que representa Lo que nos ha costado Lo que se ha invertido Lo que significa Por lo que Ese enfoque Que se le ha dado En la noticia Es adecuado Es oportuno Y está bastante claro Que mejor Que una imagen Para poder Mostrar El trabajo Que ya se ha realizado Y Quien conoce De formularios De inscripción De formularios Municipales De formularios Departamentales Sabe Lo que ha mostrado En este reportaje El Drasomado López Como coordinador De la nueva ruta Y bueno Entendemos que Las demás fuerzas Que están buscando Constituirse También están avanzando En esa forma Todo el país Todo el país Un recorrido Por todo el país Esta es una imagen Exclusiva Que logró Memo Paz Y los colegas Del canal Ni nosotros mismos Ni nosotros mismos Lo hemos presentado Pero Un trabajo Una nota periodística Exclusiva De Memo Paz Muestra La bodega Donde se almacena El trabajo Que en nueve meses Hemos logrado Recorriendo Todo el territorio Nacional Y que nos muestra La representatividad De todo el país Y con eso No se juega Con esas imágenes No se juegan Y más Con las de la izquierda Más con las de la izquierda Se ratifica Con las de la izquierda Trabajo de campo Trabajo de campo Y acá Otro equipo Que se encarga Del almacenamiento De De los formularios Pero esa voluntad De las personas Que ustedes ven En las imágenes Que están firmando Debe ser respetada En todo momento Así que Así será Así será Y Es un panorama Que está Muy muy claro Bueno Hoy Señoras y señores Por primera vez Usted ingresa A la bodega De la nueva ruta Esa es la noticia Ariel Usted está ingresando A la bodega De la nueva ruta Por primera vez Y ahí usted está viendo Cómo se está Trabajando Además del trabajo De campo Es un trabajo De oficina Organizado Simultáneo Y organizado Mira esa organización Es extraordinaria Un equipazo Que hay también Acá En la oficina Te quiero decir Que me regañaron Porque Abrió la cara Me dijo Milagros y Estela Que eso no debía Haberlo hecho Pero le dije yo Bueno Este es transparente Y me regañaron Y me regañaron Porque Pero es que se ve Bonito Yo lo veo Bonito Así Pero lo que Como dice Ariel Lo que representa El trabajo De campo Lo que representa El trabajo De campo Es extraordinario Ve ahí Departamento Por departamento Lo que ha costado Cada firma Lo que representa Cada firma Y esto es una noticia De última hora En beneficio De la democracia De Honduras Una democracia Que la tienen Tan deteriorada Estos políticos Tradicionales Que apostarle A esta vía Pues yo creo Que vale la pena Resaltarlo Y es un trabajo De mucho tiempo Nueve meses Que se ha dedicado Con muchísimo corazón No sacrificio Yo diría Lo hacemos de corazón Para que Podamos aportar A través de la nueva ruta A la democracia De Honduras Sí, interesante Contrastar esto también Con manifestaciones Populares Me parece que Hay objetivos comunes La vía Que se ha estimado Conveniente Correcta Por parte De quienes Encabezan la nueva ruta Para poder Llevar a cabo Cambios En el país Es esta La que ustedes Están viendo en pantalla Una composición Extraordinaria En donde Por un lado Vemos a las personas Firmando Apoyando Y por otro Vemos el trabajo Ya procesado Para poder cumplir Con lo que Lo que se requiere Con lo que La ley Demanda Y poner a prueba Una vez más A este sistema Para ver En qué medida Están dispuestos A reivindicarse En tanto que No ha ido Apegado A lo que está Establecido Por lo que Esto es El trabajo Que se hace Y el objetivo Es bastante claro Poder propiciar Una alternativa A tantas personas Que la están Requiriendo Son imágenes Exclusivas De la bodega De la nueva ruta Así Se ordena Se clasifica El trabajo De nueve meses De la nueva ruta Estas son imágenes Exclusivas Que ha logrado El periodista Memo Paz Manueles De Canal 11 Y que a través De una nota Periodística Muy objetiva Ha dado a conocer Esta información Impresionante La bodega Y ahora Yo hasta ahora Tengo el tiempo Para verlo Se ve monumental Este trabajo Realmente Y hace En la nota También Que A pesar de que Existe un plazo Más amplio Aún Ya En el caso De la nueva ruta Pues Seguramente No se va A cumplir Y Antes De Lo solicitado Se va A presentar No Acláname bien eso ¿Cómo es que no se va a cumplir? El plazo El plazo No se va a cumplir En cuanto a La fecha límite La fecha límite No Entonces El plazo Será superado Más bien No Superado es Ir más Ir después Entonces sería No Pero entonces No Busquemos Vos estás queriendo decir Que lo vamos a integrar antes Antes El plazo no se va a cumplir No Vamos a llegar al plazo límite A la fecha límite Sí 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 porque lo decía El compañero y amigo Guillermo Paz Porque Bueno Él desde su perspectiva Desde su óptica Periodística Ajena A nosotros Puede evaluar En imágenes como esta En los documentos Que usted le presentó Y en más información Que Pudo recabar Que ya Va Bastante avanzado En un porcentaje Este trabajo Me escribe alguien aquí Don Edras Y los otros Pueden mostrar eso No Yo no quiero retar a nadie Porque este trabajo Cada quien Sabe como tiene que Trabajar Y como lo administra No yo no tengo por qué Retar a mis compañeros No Yo lo muestro Me regañaron Pero yo lo muestro O sea Y todavía ahí No está organizado Eso solamente está Ya colocado Ajá Después viene una La caja que mandamos hacer Una caja Propia de la nueva ruta Ahí está Está ordenado Digamos Ya sabemos Qué hay ahí Y cuánto hay ahí Después Va a una caja Que se ha mandado a hacer Que es propia De la nueva ruta Adelante Buenas No era como Vamos Yo lo entiendo bien Lo que pasa es que Nosotros Nosotros Somos más listos Que ustedes Los derechos Entonces Lo que le está diciendo Es que no es necesario Llegar a esa fecha Porque antes de la fecha Ya está cumplido Es que Es un mamito De la mente Es la verdad Con la mente Los izquierdos Sí Los zurdos Ah bueno Bueno saludos a la amiga Seguramente Me voy a hacer de izquierda Porque Porque Los izquierdos Son más rápidos ¿Sabes por qué? Porque Nos llama la atención Y hacemos bromas Con las personas Que atendemos Cuando son zurdas Entonces Somos zurdos Los dos Yo soy zurdo Es que le dan Es que le dan la vuelta Al mundo Fíjate que usted Le pone un zurdo Ahí Yo le traigo el tablero Entonces le hace Uuuu Se acomodan así Seguramente Seguramente Al amigo Que nos acaba de llamar Lo atendimos Y No por ejemplo A Javier Yo le escuchaba decir eso Quiero ser zurdo Ahora Adelante Bueno Lo escuchamos Bueno pues Esa es la La jornada De la nueva ruta Le hemos mostrado A la bodega Todos esos archivos De abajo Son llenos Son de la nueva ruta Y Arriba Hay algunas cajas Que también están Conteniendo información De la nueva ruta Muchas gracias Por todo el apoyo A nivel nacional Queremos decir A nuestros coordinadores Que vamos caminando Que estamos bien Que Dios ha sido bueno Y que el trabajo De todos ustedes Ha sido bueno Todavía están llegando Materiales A través de las diferentes Empresas de transporte Donde hemos ido A recoger material Hemos estado En los Junqueños Hemos estado En los Costeños En los Norteños Sainz Hemos estado En la Sainz Hemos estado Recogiendo material En la La disco Era aquí La que está aquí ¿Cómo se llama? Ya no es disco Acá La Jacaleapa La Jacaleapa Discovery también En la Discovery Todos nuestros compañeros Siguen recibiendo material Porque el último Material Tiene que ser colocado En la caja Y tiene que ser colocado En La computadora Así que Gracias señores Coordinadores Todo el material Que se repartió En todo Honduras Está llegando Apreten Nos falta ya poco Y manden el material Que está pendiente Eso es La parte política Que corresponde A la nueva ruta Pero Este año Es ya un año Político Hoy por ejemplo Queremos Felicitar Yo quiero felicitar A mi amigo A mi paisano Mauricio Oliva Herrera Porque por fin Mauricio Oliva Salió de su despacho Y se fue Ya Mauricio Oliva Está en San Pedro Sula Aquí Atención Los que manejamos Política Sabemos Que abiertamente Mauricio Oliva Rompió ya El hielo El hielo Y se fue para San Pedro Me cuentan Mis amigos Y las fotos Que me mandó Eli Vallejo Que fue impresionante El desayuno Que tuvo Con Chedrani Con el diputado Chedrani En San Pedro Sula Voy a mostrar las fotos Porque vamos a entrar Al campo político Ahora Vean ustedes Mira Atención Mucha atención Esto es Mauricio Oliva Para arriba Las fotos de Oliva ¿Qué te parece? Ala mira No Este es un mitin político Importante Vean ustedes Alberto Chedrani Quien El alcalde de San Pedro Estuvo ahí también Y ahí está la bandera Que achureca Ahí que no me diga Que andaba Mauricio Ahí que no me diga Mauricio Que andaba En su condición De presidente del congreso No Esa es una campaña Política Y los cuadros Que están ahí Son representativos De diferentes sectores Del país Y se echó el discurso Si No ya Es un mitin político Entonces la pregunta es Buenísimo ¿Se lanza Oliva Entre 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 Internovación O no Se lanzó Oliva ¿Cuál es la cosa? Si por primera vez Ha dicho que No descarta Lanzar una precandidatura En el partido nacional Y que puede ser Este año O el próximo Atención Mucha atención Información de última hora En el campo político Atención Está llegando la información Política de última hora El presidente del congreso nacional De Honduras Efectuó hoy su primera reunión Fuera de Tegucigalpa Y se lanza Mauricio Oliva Hoy en San Pedro Sula Detalles Ariel López Atención Mucha atención A esta información A esta información De última hora Se lanzó El ministro de Tegucigalpa El ministro de Tegucigalpa Está participando Está participando En una actividad Correspondiente A sus responsabilidades Como diputado Por ese departamento Hoy Se ha reunido Con líderes En la zona norte Del país Mauricio Oliva Quien estuvo En semanas anteriores Esquivo A referirse al tema Asegurando incluso Que este año No sería propicio Para poder lanzar Una candidatura Pero Las aguas Se están moviendo Hacia otro caudal En el que Él estaría Ya Y según lo que Ha manifestado Dispuesto O por lo menos No descarta Lanzar una candidatura En el partido nacional Este año O el próximo Esa es la información Política De última hora Correspondiente Al partido De gobierno Bueno Ahí están las imágenes Y Ahí tenemos Los cuadros Y mira Este es el comienzo Este es el comienzo De lo que va a pasar En el partido nacional Ya Se van a ir desmarcando De Juan Orlando Hernández Para hacer su propio Trabajo político Y eso es correcto Alan Pero mire Cuando vemos Este tipo de reuniones La pregunta es Quien más Dentro del partido nacional Tiene ese liderazgo Para montar una reunión De esta naturaleza Yo le digo Sinceramente No veo Que otro líder Tenga la capacidad De aglutinar A personajes De esa naturaleza Que hoy han acompañado Mauricio Oliva En esta reunión Política Abiertamente Política En el norte Del país Lo ha acompañado Toño Rivera Ahí está Toño Rivera Emil Javuit Si no me equivoco La distancia Si no me equivoco No sé Que línea En la de Milavuit Pero me pareció Verlo ahí Armando Calidonio Alberto Chedrani Y otros líderes Todos estos son Coordinadores Del norte Del país Que hoy se han reunido Con Mauricio Oliva Quien luego De las reuniones En el sur Recordamos De su cumpleaños También fue Un meeting político Y ya hoy Aparece En una reunión Pues ya Abiertamente Política Vea pintado De la bandera Del partido nacional No, ahí anda De campaña abierta No, no, no Ahí no hay nada Y me parece Que es correcto Hombre El cachurequismo Tiene que despertar Y no tiene que estar ahí Bajo las náhuas De Juan Orlando Hernández Hombre Si Si Tiene que ir evolucionando Y vemos que Mauricio Oliva Está con toda la fuerza Política Para poder asumir Ese liderazgo Póngame el teléfono A ver Que piensa El cachurequismo Se lanzó Mauricio Oliva Ariel Dice que No descarta Que este año Lo anuncio oficialmente ¿Verdad? Así es Es lo que ha trascendido Un posible anuncio Celín López ¿Dónde está Celín López? El lanzamiento De su precandidatura En el partido nacional Que podría Ser este año O el próximo Muy seguramente Tendrá que ser este año Ya se va a poner De esa manera Y mira Mauricio Tuvo dos reuniones Una reunión Abiertamente Política Como cachureco Y otra En privado Con empresarios Con jóvenes empresarios Aquí se abrió el hielo Y eso le hace bien A la democracia Y le hace bien Al partido nacional De Honduras Que ha estado sumiso A ver que dice el hombre A ver si el hombre Sinceramente Sinceramente De lo que digo Gracias Entonces Ya después de esto Tuvo otra reunión privada Sí Allá vamos a ver Esas imágenes Con jóvenes Empresarios Emprendedores De San Pedro Sula Vean usted Que nivel Que nivel La reunión Con jóvenes empresarios De San Pedro Sula En donde Escuchó Algunos Comentarios Sobre proyectos De Emprendedurismo Para que Desde el Congreso Nacional Se pueda hacer Lo que corresponde Y nosotros Ya vemos que Esa es solamente La pantalla Esa es campaña política Aquí Calidonio Reconociéndolo O sea Que Oliva ya tiene Candidato al alcalde De San Pedro Es Calidonio Es Calidonio Y mira Y tiene un cuadro En Valle Va a estar con él Tomás Zambrano Y en Tegucigalco Va a estar Toño Rivera Y Mario Pérez En Santa Bárbara Gilberto Yergo Gilberto Yergo Y en San Pedro Con Chedrani No hombre Escuchaste Que tiene Noticiero Hombre No me gusta Que me hagan No Canta tu padre Que te apagió Si de adelante Buenas Si Buenas noches La verdad Que nosotros La ciudadanía No Estamos de acuerdo Con esta situación De estos partidos Hombre Que somos los que tienen Este país Hundidos Hombre Que les faltan ahí Si solo faltan Los tetos Los cachiros Los vallevalles Esos son los que faltan ahí Nada más Y que se vaya buscando Otro candidato Calidonio En un año menos Va para Jalado Para Estados Unidos Va afuera Cachureco Fínico Hombre Es barbaridad Muy bien No Es que ese es el reto Del partido nacional Pues bien Mauricio Oliva No es un tonto Mauricio Oliva Sabe Que va a tener Que sacar adelante Al partido Más cuestionado De toda la historia Al partido Que tiene narcotraficantes En los Estados Unidos Al partido Que tiene corruptos presos Pero no solo El partido nacional No Pero mira Es que vos estás Diciendo lo que dice El señor Que eso ya lo dice El común denominador Del hondureñismo No Estoy diciendo De la lucha de él El pueblo hondureño Ya Le decía al pueblo Que te defina Como han actuado Los cachurecos Y te lo define Lo que yo estoy destacando Es que Mauricio Oliva Ha tenido huevos De salir de su despacho Irse a San Pedro Poner la bandera Que chureca Y hablar de política Y en relación A lo que dice Alan También Mauricio Oliva Como ninguno Tiene medida A la oposición De este país No hombre Y al pueblo Y al interno Del partido Vaya pues Y si no se lanza A nadie Que dicen Ah es que Juan Orlando Hernández Va a lanzar A su hermano A su esposa No y mire En la línea Mauricio Oliva Rompió el hielo Ahí está Y es que es la vida Democrática Pues si hombre Ajá Mel no lanzó Libre En medio Del estigma De la carretida Si Y ha salido adelante O no ha salido adelante Si hombre Y todo el mundo Medio mundo le dice Que robaron el pisto No O más bien Ahorita En el tiempo reciente No están lanzando Ya candidatos En libre En medio Del estigma Del fraude electoral Adelante Buenas noches Lo escuchamos Buenas noches Solamente Un mensaje Para los Los que están viendo El programa Que usted Tenga una labor Periodística Que no se van a confundir Buenas noches No Yo no he dicho Que Mauricio Oliva Rompe el hielo No señor Oliva se lanzó Discúlpeme señor Mauricio Oliva Se lanza Estamos en un noticiero Hay que estar aquí En el noticiero Compañero De eso fue lo que te dije Hoy en la tarde Mira Del noticiero Adelante Buenas noches Muy buenas noches Le hablamos de aquí De Catacama Que están hablando De los delincuentes Corruptos Son los mismos Ladrones Que tienen la estrella Solitaria En la frente Y usted Con quien va A quien va a apoyar Como candidato A ninguno Si yo todos Son ladrones Ah no Pero ahí Ahí está usted Mal señor Entonces Usted se va a dejar Guiar por todos Los ladrones Que van a No Con eso llegan Al poder No Por eso Porque No Usted no puede Asumir Porque usted Los deja Hombre Y seguimos En la línea De apoyar La vida Democrática Claro Hombre Hablamos De la nueva Ruta Ahora El otro día Usted le dio Un amplio Espacio A Jorge Calix El único Precandidato Del libro Y usted Dijo En la misma línea Que hoy destaca El lanzamiento Que es para Fortalecer La democracia Claro A mi me parece Yo soy Analista político Y este es un lanzamiento A Ronnie Martínez Hace 48 horas Entonces Lo entrevistó En esa línea Adelante Buenas noches Muy bien Si hablen algo Algo bueno Dejen de estar Hablando tonteras Muy bien Vaya a ver A la doctora Polo Señora Entonces Es noticia Política Es una importante Noticia Política No Mira Mira la bandera Pues Ahí está En Peco Bill Ahí está abierto Ya compa Si No Ahí ya se soltó No Ahí está soltado Ya Se lanzó Ya Y lo que va a hacer Solamente Lo va a ratificar En este año Pero en campaña Anda Adelante Buenas noches Buenas noches Mire Mire En realidad Las cosas Que te digo A veces Tumbo a usted Los mero Pero en realidad Las cosas Dejen de tirar De flor A todos Pícaros A los cachorros De puta Yo como Usted Le está tirando Gloria No Tengo que informar Papi Yo tengo que informar La noticia Gracias Ya voy a ver Como se está moviendo La resistencia Ahorita Ya lo voy a mostrar Ahorita Mauricio Oliva Porque rompió El estigma Que decían Que nadie se movía Si no Juan Orlando Hernández No lo ungía Ya el otro día Pepe Loba Nos hizo su movimiento Así es también Por la presidencia Por la candidatura Del partido nacional Adelante Buenas noches Buenas noches Todos que salen ahí Con Oliva Van a ir al mamos Junto con ellos Que se vendieron Para nombrar a corte Todos los diputados Que se vendieron Está bien señor Siga sin esperanza Oye Siga sin esperanza Y vas a ir comiendo mierda Gracias por su llamada Hombre Acabo de decir Acabo de decir Que Honduras No puede perder esperanza Y este es un asunto De los cachurecos Si usted no es cachureco Porque mete la cruz Y si usted no los quiere Ver a ellos en el poder No 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 Esperame Es que esta es una noticia Para los cachurecos No 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 ¿Por qué tiene que opinar Uno de Libre? Si Libre ya tiene su candidato Pero los cachurecos ¿Pueden ser? No Este es de un cachureco Este no tiene para un cachureco Ya el candidato Ricardo en la calle Pepe dice que va a nombrar Su partido Perdón su movimiento Y no hay que descartar A Papi Ustedes Estos vienen visceralmente Visceralmente Y desde otro partido Atacan a Oliva Este es un candidato cachureco Que levanten a su candidato Si que se ponga Oliva Pero lo va a vencer Calix Esa es la noticia Si que se ponga Oliva Pero lo va a vencer Elvin O la rala O la rala Eso es la cosa Pero esta es noticia Para los cachurecos Se abrió la pesa Mauricio Oliva Se lanzó en San Pedro Adelante Buenas noches Buenas Nos felicitaron realmente Por su programa Y la verdad Que el que no quiera ver el programa Que se están tirando Ahí al aire Que es un deber Como periodista Entonces que ponga otro canal Que se ponga a ver Piquito Pero que dejen hacer Ustedes el papel Ustedes tienen que hacerlo Felicitos Muchas gracias hermano No es que esta es la noticia Política Hombre Mira Anda Anda Legislando Oliva Ahí Con la bandera cachureca Ahí no esta legislando Y son injustos El otro día Acá en la mesa Los especialistas Mostramos el video De lanzamiento De Jorge Calix En la casa de Mel Si hombre Y porque no dicen nada Porque es noticia Política Yo estoy diciendo Esta es noticia Política Oliva donde se para Es noticia Si y es noticia En el partido nacional También porque Casi seis años después Y con una reelección Que no esta regulada Por lo que Juan Fernando Hernández Podria participar Tenemos a un candidato Distinto Un candidato que Entendemos No esta bajo la linea Del presidente De la república Eso se decía Que no iba a poder darse Que todos iban a estar A la expectativa De una orden Por parte de Hernández Para poder Tener un movimiento Político Ahí esta claro ya Chedrani Su diputado en San Pedro Gilberto Yergut Y Calidonio Su candidato alcalde Cachurecos Y si usted no es cachureco No tiene por qué brincar Ahí déjelo Su partido va a nominar A los suyos también Ahora que llame los de Ricardo Y le puede tirar duro Si adelante Que llame los de otro movimiento Buenas De la nueva ruta Del partido nacional Ya hablaste vos muchachos Deja de estar hablando Este es call center De Juan Orlando Deja de estar hablando Ya te tengo aquí Es seriado Ya no hables aquí muchachos Ya te conozco Vos pasas hablándole A todos los medios No y hay que Para ganarle a los cachurecos Hay que ir a votar Esto es de los cachurecos Bájenle el volumen Al televisor por favor Para que podamos hablar Adelante buenas Bueno No se oyó Repita la llamada Señor del 71 Oliva se lanzó Y si hay algunos Que están temblando Porque se lanzó Oliva Pues tiemblen Y fumen Y si están enojados Hay que ir a Hay que ir a Apoyar a sus candidatos Apoyar a sus candidatos Porque va a Oliva Y los va a verguiar No si tiene candidatos Oliva los va a verguiar Oliva tuvo huevos Y se lanzó hoy ¿Cuál es la mierda? Adelante buenas noches Es que Es noticia De los cachurecos Sí Sí Es noticia De los cachurecos Y mire Tuvo una agenda Apretadísima Más hombre En San Pedro Sula Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno Yo digo Que está bien Pueden tirarlo Cualquier candidato Del partido nacional Pero la verdad Que la llevan De perder ellos ¿Y cuál es su partido? ¿Cuál es su partido? Hábleme de su partido ¿Candidato? Bueno Yo soy seguidor De Ingeniero Salvador Narral Bueno Entonces Hable de su candidato ¿Qué le interesa A usted A usted Oliva? Levante A Narral Me interesa Porque soy hondureño ¿Verdad? Ajá Entonces No El único fuertecito Es Tito Afura Y el partido Van a perder Pero Tito Afura No se ha lanzado De Narral Hablando de Oliva ¿Te fijas? Por eso es que Aquí no hay Organización política Aquí no hay Estrategia política ¿Por qué Tiene que atacar Uno de Narral A Oliva? No tiene por qué Atacarlo Que me diga Si ya Narral Tiene las firmas Eso es lo que Me tiene que decir ¿Ah? Esto es una cuestión De un cachureco Es noticia Para los cachurecos Adelante Buenas noches Buenas noches Hermano Buenas noches Me saludo desde acá De la Mastica Atlántida Adelante Yo aquí es cierto Soy cachureco Pero más que Porque Se lance un cachureco Me alegra Porque Pues eso ya La opción Es que Juan Orlando No se vuelva a lanzar Si ya están saliendo Candidatos Entonces Quiere decir Que ya vamos a tener Diferentes opciones Así es Así es Algo Mira Barón Desafortunadamente Nosotros estamos Tan acostumbrados A que Los periodistas Hacen lo que nosotros Queremos Y es por eso La controversia De que U Que eso De que Hombre Es cierto Que levante su Candidato 10 narralas Que levanten A narralas 10 del 10 Porque levanten Al 10 Y son de libre Porque levanten Al candidato Del libre Y punto Pero yo Más que Más que Opinar Sobre el lanzamiento De Mauricio Oliva Porque puede ser Un mejor candidato Que otro Me da más gusto Porque Ya pues Estamos viendo Que Que Juan Orlando Se tiene que ser A un lado Y eso A todos Hondureños Nos debe de alegrar Porque yo Te digo Honestamente Yo voy cachureco Barón Pero no estaba De acuerdo Con la reelección ¿Verdad? Sí Entonces hoy Tenemos opciones Y eso ya es Bueno Muy bien Ahí está Usted lo ha hecho bien Señor De la masica Atlántida Soy cachureco Y entiende Entonces El mensaje O sea Oliva Sacó huevos Hoy Los huevos Que tenemos Los chulutecanos Y dijo Voy A la candidatura Se enoje O no se enoje Juan Orlando Yo voy a la candidatura Y mira Recibido con gran cariño Por todos los cachurecos De San Pedro Diputados Y exdiputados O sea Toda una estructura Del norte Dirigentes Sí Adelante Buenas noches Le escuchamos Le hablo del porvenir Atlántida Adelante Buenas noches Ricardo Álvarez Está en Seiva Está en Seiva Es lo mismo Ya ves Bueno Entonces es bueno No para No está parando Parece que la lucha Es dura Entonces Yo lo que pienso Ojalá Ojalá No voy a hacer estrategia De estos cambios Y que sea el presidente El que va a salir No Pero es que no importa Pero ya se mueven las aguas Dentro del partido Nacional O sea Ya hay un candidato Ya hay un aspirante O dos pues Porque está Ricardo También metido Y Ricardo Que es fuerte No Ricardo es fuerte Y papi a la orden Que es También muy fuerte Ajá Pero ese partido Estaba ahí Está vivo Aculerado estaba Y ahora Oliva sale Mira Sale Sin problema Ya salió Oliva Y yo estuve Platicando con él Y le digo ¿Cuándo vas a salir De este despacho? Y ahí está Adelante Buenas noches Sí Buenas noches Sí Aló Adelante Sí Miren Yo creo que Es bien temprano Para Para trabajar en política Yo creo que Había que pensar En Honduras Primero Estamos hechos mierda Con una crisis Económica Perra Un montón de problemas Que hay en Honduras Nadie piensa en Honduras Solamente En los partidos Políticos En el populismo Y Total De que cada quien Quiere llegar A su molina Para Entonces Que se quede Juan Orlando En la presidencia No hay que ser Tan baboso Entonces Que se quede Juan Orlando En la presidencia ¿Aló? Entonces Que se quede Juan Orlando No, no se puede Hablar con vos Entonces Que se quede Juan Orlando No le entiendo Se lanza Oliva Y le vuelan Río Toliva Entonces Entonces ¿Qué quieren? No, y se lanza Cali Si no es prematuro Ah, pues Entonces Adelante Buenas noches No, estoy Con los afligidos Porque la nueva ruta va Exacto Yo no tengo problema Que se lance Oliva Que te quiera salir Yo voy con mi nueva ruta Y yo felicito A mi paisano Lo felicito Es mi amigo Y lo felicito Y a todos los que se han lanzado Pues sí, hombre A todos los he felicitado ¿Y cómo no voy a felicitar A un paisano mío? ¿Aló? Adelante Buenas ¿Aló? Sí, señor Adelante Sí Mauricio Oliva Es carta De Juan Orlando ¿Y usted De qué partido es? No tengo partido Ah, está Y usted Porque se mete Nunca tiene partido Usted no tiene partido ¿Para qué puta se mete A hablar de Mauricio Oliva? No, le da pena No, bueno A usted Hablé de su candidato Esta es una fiesta Del cachorequismo El cachorequismo Está contento Está feliz Los cachorecos Están felices Adelante Buenas noches Sí, buenas noches Sí, felicidades A Mauricio Oliva Pero Como los dios de puta Quieren robar Como usted también Quiere agarrar la teta ¿Por qué está atacando? Hable de su candidato Defienda ¿Quién es su candidato? No se meta Ya me está comparando A mí con Mauricio Oliva ¿Qué tengo que ver Yo con Mauricio Oliva? ¿Qué tiene que ver La nueva ruta Con los cachorecos? Nada, hombre Hábleme de su candidato Ahí está Foteando a Mauricio Oliva Salió del monte De Choluteca Y se fue a la capital Industrial del país Ahí se lanzó hoy Adelante Buenas noches Muy buenas noches Ebra Como les ama Como gente pensante Y nacionalista Tito Afura Nuestro truco Y David Chávez Aquí en la capital Muchas gracias Ebra Eso es correcto Pero Tito Afura No se ha lanzado todavía David Chávez sí David Chávez sí Y Tito Afura no Pero este es para los cachorecos Está bien Usted defiende a su candidato Adelante Buenas noches Me complace con el monito El sur Vendidín No se equivocó Usted estaba queriendo Llamar a la satélite Creo No, no señora Discúlpeme Ahí está Se lanzó a mis paisanos Están temblando Los cachorecos Fumen cachorecos Adelante Buenas noches Mirá Esa diputada Esa no era del PAC Esa diputada No Adelante Mire Mire ¿Salud? Sí, papá Adelante Pero ahora Mire Quien es San Pedro Nosotros Las pequeñas Las personas que tenemos Pequeños negocios Se le perdió la llamada Al amigo Vamos a escuchar El discurso Que le echó Mauricio Oliva Adelante Contoles Mire Mire Pedro Sula Estaba por la Cámara de Comercio Que voy a avanzar Porque hay un tema Económico Sensible Actualmente En el país Mire también Porque quiero Conocer La profundidad Lo que está haciendo Mi donio En En San Pedro Sula Me va a explicar El plan maestro Esa de acompañarme El día de mi cumpleaños Ya en Chaluteca El 8 de marzo Y conocer El plan de maestro Que está implementando En San Pedro Sula Con tan buen suceso Además Tengo una reunión Con miembros De la Cámara de Comercio E Industria De Cortés Que tienen algunos temas Sensitivos Allí en el Congreso Nacional De la República Y Aproveché la ocasión Instado por el Diputado Chedrani De reunirme Con las bases Partidarias Del departamento De Cortés Muchos de los municipios Para tener Un conversatorio Acerca de cómo Cómo visualizan El quehacer De nuestra institución Política Doctor Oliva ¿Esto no va a ser Prácticamente ya Buscando ser candidato Del partido nacional A la presidencia De la República? No, mire Recuerde que Conunturalmente Yo actualmente Soy el presidente Del Congreso Hay todavía Algunas Situaciones Con alcaldías Que necesitan Del apoyo nuestro Nos han planteado Sus necesidades Nos han planteado Sus aspiraciones Y lo que he venido Más que todo Es a escuchar ¿Cómo avanzan No vamos a hacer Ningún anuncio Hasta que no sea El momento oportuno Puede ser El otro año O puede no serlo nunca Lo importante Ahorita Es que El partido Es que Guisarlo Todos los días De la vida Porque son Esas personas Las que nos han Permitido Que el partido Llegue al poder En cuanto a las Reformas electorales Como preguntaba Pues recientemente Ayer Aterricé De Washington Donde Tuve una reunión Con el secretario General Almagro Para implementar Un poco de velocidad A la asesoría A las mismas Vamos a tener Un asesor O un par de asesores A tiempo completo A partir de la próxima Semana Que nos permita Concitar La voluntad De las tres fuerzas Políticas Más importantes Que hay en el Congreso De forma tal De que tengamos Una nueva normativa En el Consejo Nacional Electoral Y en el Tribunal Supremo Electoral Lista para Los primeros días De junio Presidente Oliver ¿Qué va a quedar El tema De la energía Que es el talón De esquina Que en este momento Está martirizando El pueblo hondureño ¿Enería hondureña Sobre el particular? Bueno mire Sobre el tema Hay mucho Que hablar Mire Primero hay un elemento Fundamental Ustedes que son Una sociedad Con gran actividad Económica Nadie Compra caro Para vender Barato Entonces el problema Que hemos tenido Con la ENE Es que Estamos comprando Energía cara Y se está vendiendo Barata Es decir ¿Por qué? Porque hay un gran sector De la población Hondureña Que son entre 700 mil A 800 mil Hondureños De bajos ingresos Que no pueden pagar Las tarifas actuales Entonces ¿Qué se necesita? Se necesita Readecuar Esa enorme carga Tributaria Perdón Carga financiera Que tiene la ENE Para Darla A mayor largo plazo Hay que Modificar la ley Porque miren Hay un detalle Ahí en la ley De energía Que hace que Se despache Preferentemente La energía Amigable Con el ambiente O sea La fotovoltaica La Hídrica Y Paradójicamente La que está más barata Es la del búnker Actualmente Entonces Hay que modificar En el sentido De que lo que se debe Despachar Sea la energía Que se compre Más barata Una de tantas cosas La otra es Que Hay que revisar El contrato Con esta compañía Y si realmente Está cumpliendo La expectativa Que tiene Ahora Yo quiero dejar Claramente establecido Rescindir Un contrato Es un arreglo Entre partes No le corresponde Al Congreso Nacional De la República Deshacer Ese contrato Lo único que puede hacer El Congreso Es modificar El decreto En el sentido De erogarlo Para que no traspase El periodo presidencial Pero estaría vigente El tiempo que le queda Al presidente Hernández De ser presidente ¿Tenemos elegido Honduras entonces Para los próximos años? No ¿A que se finalice El periodo Del presidente Hernández? No, porque Yo por lo menos allá En mi viaje Oí que el presidente Hernández Le ventara A modificarlo O a rescindirlo Es necesario La gente no sigue Aguantando Estos exagerados precios Que están cobrando En este momento Y este nuevo incremento Mire Es que Yo creo En la voluntad Del presidente Hernández Pero recuerden Bueno Bueno Ahí está hablando El presidente Oliva Dijo que Su anuncio Podría hacerlo En el próximo año O nunca Porque de pronto Los anuncios No se hacen Sino que Se entienden Se sobreentienden Hoy Con esa bandera Azul y blanco De la estrella solitaria Ya Los Políticos Y los especialistas Somos buenos entendedores Llamada telefónica Adelante Buenas Hola Buenas Buenas Mire Yo Yo siempre he apoyado Salvador Marral Usted dice que no podemos opinar Los candidatos De otros Partidos No Porque Yo digo que no O sea Es mi pensamiento Porque Que objeto tiene Que usted Que apoya a Narrala Se meta En que Se lance O no se lanza Oliva No Pero debería darle Vergüenza A estos políticos Corruptos Estar se metiendo De candidatos Y ¿Cuántas firmas Tiene Narrala Ya? ¿Cuántas firmas Tiene Narrala? Narrala Dos Yo creo que Tiene un millón De firmas Ah Pues gracias Ya ves No puede defender A Narrala Un millón De firmas Es mentira No se ocupa Con un millón Ya se viene inscrito En el partido Hombre No mientan Sepan argumentar Miren En política Ganan Los inteligentes Y los estrategas Y pierden Los idiotas Con fraude O sin fraude Los gestas ¿Quién? Los estrategas Hombre Hablando Papá Que Narrala Que Narrala Tiene un millón De firmas ¿Dónde están Las firmas? 10 partidos Adelante Buenas noches Señor Aló Buenas noches Aló Sí Dive el partido Nacional Dive el índice Ricardo Álvarez Ajá Bueno Cuénteme de Ricardo Está bien pues ¿En qué anda Ricardo? Eso es lo que debe ser usted Don Los Cachurecos Entonces Ricardo frente a Oliva Y cuando entre papi Ricardo Oliva Y papi Eso es lo que debe ser Nadie se puede meter En otro partido Nadie Aló El mejor El pase a la orden Sí Pero no ha tenido Los huevos que tiene Oliva Oliva ya se lanzó Los Cachurecos Nunca han sido así Papi a la orden Y ya cuelgan Pero papi a la orden No ha tenido los huevos Que tiene Oliva Ya se lanzó Oliva vaya pues Adelante Buenas Buenas No Vos ya no vas a volver A hablar aquí En este programa Ya te lo dije Que no vuelvas a hablar aquí Vos sos Juan Orlandista Es decir que viva La reelección Adelante Buenas Ay Señores Si usted Es inteligente ¿Por qué no gano Cuando usted Se estiró de candidato? ¿Y usted con quién va? ¿Con cuál es su candidato Presidencial? No me metan a mí Con la nueva ruta Yo no tengo nada Que ver con Oliva Oliva es el presidente El congreso Yo soy un simple periodista No me comparen con Oliva Hombre Cada vez que sale Si es Juan Orlando Me ponen a mí Si es alguien Me saquen la nueva ruta No hombre La nueva ruta No es partido Apenas está formándose Hombre Oliva sí Pertenece a un partido De 100 años Por favor Hombre Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aló Sí Buenas noches Sí Eh ¿Está subiendo a Oliva vos? No se No se le escucha Señor Repítala Si no le gusta Oliva ¿Cuál es su candidato? Pues no se meta Con la nueva ruta Hombre Qué barbaridad La gente Por eso es que los Verguean en las elecciones Y le roban las elecciones Porque son idiotas Y no entienden No se metan Solo estén De los cachurecos Adelante Ey Ya está sin fele En el pecho ya De tanto que te le Retrajo a Oliva ¿Y tu candidato? Ahora ya Ya lo quieren Oliva No les digo Ay Ay hombre Ya suavecito Se le fue a Oliva Adelante Buenas No Buenas noches Les dije a la verdad Mire Hay que ver Lo dicen los otros países Pero es verdad Hoy estoy escuchando Yo siempre le escucho a usted Aquí en este canal Y no opino nada Pero si es verdad Que hay un montón De hijos de puta Tontos Eso es lo que Ay disculpe Que Es cierto O sea Este ¿De qué partido Oliva? Cachureco ¿Y qué tiene que hacer Un narralista Hablando de Oliva? Ahí está narrando Narral en las calles Lo vamos a mostrar Así anda ganando Elecciones Narrala pues Cada quien Es su estrategia Y es político Lo que andan las raras Claro hombre Adelante buenas Yo estoy alegre Porque la ruta Nacionalista Vamos a llegar al poder Vaya ven Oliva va a llegar al poder Dice ¿Vaya? Sí Y si le hablamos de Mel También nos agarran Narrala Y si hablamos de Mel Nueva ruta va Adelante Hola buenas noches ¿Estoy en el programa? Sí Dice que estoy aquí En Choluteca Mire Y lo que está causando Este país Que se va a armar La guerra señor Mel dice Que son cobardes Que no se mueven ¿Cuál guerra? Aquí va la guerra Por teléfono Y por Twitter No Que viene la guerra Oliva Va a la presidencia Por el partido liberal Perdón Partido Nacional ¿Vaya? ¿Le bajó los huevos Un montón de cachurecos? Sí Adelante Llamenme por favor Y le bajen el volumen A su Ahí está el discurso Adelante Pónganlo Buenas noches Adelante Está muy viejito Oliva usted Ya no calientan los huevos ¿Y con quién va usted? Con ningún pico Con una rumba No, no, no No me meta a la nueva ruta Porque yo ya hablé De la nueva ruta Casi una hora Y no llamó Yo hablé De la nueva ruta Casi una hora No sea así No, 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 no Este tiempo Es de los cachurecos Y se los regalo yo A los cachurecos Hay fiesta En el cachurequismo Adelante Buenas noches Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Caballero Sí Quiero participar En el programa Que tiene ahí Don Edra Sí señor Adelante Bueno pues Solo quiero felicitar Al doctor Oliva Por Ya Por anunciarse Ya por lo menos Seguirá dándose a conocer Y después Por lo menos Los nacionalistas Nos sentimos contentos Porque ya no estamos pensando Ni diciendo Que ya Orlando sigue Sino que Ya tenemos Nuevas expectativas Para seguir adelante Y como partido Seguirnos fortaleciendo Como dijo aquel A esos que hablan papás Ahí Pues hay que los dejen Nosotros estamos calladitos Porque así nos vemos Más bonitos ¿Verdad? Muy bien Ahí está Una felicitación para Oliva Está bien Es su primera incursión Nacional Oliva no había salido De pavana Ni de hidroquina Ya salió a San Pedro Sí No es cierto La verdad Y es una fuerza política Ahí Pues es la verdad Bueno pues Vamos a recibir Dos llamadas más Y nos vamos con La otra cuestión política La manifestación De hoy en la calle Adelante Buenas noches El mero toro Oliva Oliva el mero toro Dice El cachorrequismo Ya está vivo Y ahí está Toño Chocoyo Mario Pérez Allá lo va a mandar En los caballos Mario Pérez Cuidado Oliva Te subí en los caballos De Mario Pérez Yo sé por qué te digo Adelante buenas Buenas noches No felicitar a todos Los que están ahí Con Don Hebra Y quiero decirle a Don Hebra Que yo soy Cachurico Pero si a mí me tocara También por otro Candidato Sería por Don Hebra Porque me gusta Los huevos que tiene Para hablar a la gente Corrupta Que es lo que ven ahí Por el teléfono Gracias hermanito Pero yo le pido Por favor Que no Que no me confunda La chicha Con la limonada ¿Así es la chicha? Sí Sí No este De Oliva Pues es mi paisano Y a mí me alegra Que Oliva Haya roto Ariel Y Alán Esa Esa estigma De que Que no podía salir Porque Juan Orlando Se rechaba No Ahí está Demostrando Que Mira Oliva ha demostrado Que tiene poder político Dentro del Congreso Todas las ejecutorias Que tienen que ver Con los jueces Y todo Ha demostrado Que tiene poder Pero también Ya mostró Poder político Bien De última hora Vamos a ver Cómo se mueve Luis Zelaya Y Salvador Narrala Atención Información De última hora Ya terminamos Con el rótulo Por favor Quítelo 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 Y vea usted Bastante Sí Me impresiona Esto ya Aquí estamos Son cosas Palabras mayores Son cosas mayores Y entonces Aquí voy a titular Despiertan Las antorchas O se encienden Nuevamente Bueno Ahí está Estaban apagadas Y se encendieron De nuevo Ahí está Las antorchas Ahí ya Cuidadito Con eso Ojalá Si no tienen estrategia Se les va a apagar Esa antorcha Pero si saben Tener estrategia Van a encender La antorcha Mira y la clave Es no poner a vendidos Al frente Sí Porque Allá está aquel vendido En Francia En Alemania En Alemania Bebiendo vino Vendido Porque lo infiltraron Los gringos Dijo Amel Entonces si ponen vendido Fracasa Se apagan las antorchas Sí son antorchas Circunstanciales Mejor que nadie Bueno Anda a Narrales Luis Zelaya Pero que mejor Las fuerzas que Narrales Luis Zelaya Están buscando Impulsar esto Un movimiento Que en este caso Ha resurgido O al menos así Aparenta En las imágenes Nosotros Dimos cobertura Al momento Cumbre De las antorchas Tenemos a los camarógrafos Esta es la imagen Que me van a dar Por el camarógrafo Nuestro Ahí se está arruinando La señal Vea Es nuestro camarógrafo Que ha filmado eso Y comparando Póngame el teléfono Por favor De aquel tiempo Con esta Podemos decir Que en efecto Es nutriente Pero yo te voy a decir Una cosa Yo te voy a decir Una cosa Este movimiento Del pueblo Yo lo aplaudo Es aplaudible Pero Si no tiene Un brazo político Va a fracasar Como fracasó La vez pasada Porque va de la mano Una fuerza política Con un brazo En la calle Popular Es que tenemos Que decir Que las figuras Políticas Del movimiento Este Son Luis Zelaya Y Salvador Narrales Y hay que buscar A Luis Zelaya Porque son los que Están a la cabeza De ese movimiento Que están usando El nombre de David Eso es falso O sea No es correcto Es paja Para salir a las calles Es bandera política Porque lo está usando Como bandera política Narrales Y Luis Zelaya Vamos a ver Antorchas encendidas Adelante Buenas noches Jodan Ustedes Vendidos Basura Ahora Ya no quiere La antorcha La señora Te fija Idiotas Por eso Pierdenme La señora Que habló Del teléfono 21 Mire Una dama ¿De qué teléfono Habla? Para que usted Mire Mire La señora ¿De qué teléfono Habló? Ya va a ver Ya va a ver ¿De qué teléfono Habla la señora? Para que mire usted Qué clase De ciudadanos Tenemos Cuando De De Discutir Y entender La señora llamó Del 96 18 44 21 Una honorable dama Hablando Basura Así ve 96 18 44 21 Le pongo Le pongo La nueva ruta Malo Le pongo Oliva Malo Le pongo Anarrala Malo Le pongo Lidlaya Malo ¿A qué quiere Que le ponga? A Juan Orlando Para que quede Con Juan Orlando Adelante Buenas Yo quisiera Que el pueblo El presidente Hiciera algo Por la gente Pobre Por la gente Pobre Alguien Que vaya A la presidencia Pero que haga Algo Por la gente Pobre Por la luz Que progrese La gente Que no puede Es correcto Un presidente Tiene que trabajar Por el pueblo Y para todos Y no que se le Y no que se les pudran Las bolsas Eso es de ¿De dónde? De ahí Mandáselo ahorita A aquel Estamos hablando De las antorchas Ahorita Adelante Buenas No Mire Ahí está Bueno Ahora Hable de las antorchas Yo Repito Si la antorcha No tiene Un brazo político Bueno Se van a pagar Adelante Buenas Don 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 Sí señor Adelante Buenas noches Esa mujer Esa mujer que Morita Es que Le da La bolsita Solidaria Adelante ¿Qué opina De este movimiento? Excelente Excelente Muy bien Gracias Cuando usted me llame Bajele el volumen Al televisor Para que podamos hablar Ampliamente Estoy Impresionándome Por este movimiento El viernes anterior Fue menos El viernes anterior Fue menos Hoy fue bueno Hoy anda bien Adelante Buenas Muy bien Gracias Ese tiene un encule Con Mel Que yo Lo dejo pasar Porque Porque Mel Es mi amigo Entonces Si Mel Es el mejor presidente Porque no está Al frente De esa De esa manifestación Bueno A lo mejor No le diga eso Porque la última Adelante Buenas Desmovilizó Adelante hermano Nosotros le ponemos Todos los Aquí es el único canal Que le pasa Le pasa de todo Si Todos le pasamos Y no es que teníamos Varios videos De ahí Nos han mandado Más videos Al muchacho Que mandamos Ahí con la cámara Adelante Hola Buenas noches Buenas noches Me llamo De aquí De Santa Bárbara Magnífico Lindo Están Las antortes Allí Me alegro Mucho Muy bien Gracias Ese es el momento Que era antes De que comenzara Son las tomas Que nos mandaron Los compañeros Si ya tenemos También a Luis Celaya Vamos a mostrar La imagen Se presentó En la marcha De las antorchas Como parte De los líderes Si señor Adelante Buenas noches Aló Don Edras De aquí En la corta norte Los felicitamos Don Edras A usted Y a todo su equipo Pero también Reconocemos Que usted Es un gran vendido Don Edras Tenga vergüenza Usted se vendió Con la corte Usted le dio el voto A la corte Para que pusieran El montón Fíjese que ya Terminamos de hablar De la nueva ruta Señor Estamos hablando Ahora de las antorchas ¿Qué opina De las antorchas Señor? No Está bien Pero lo que pasa Que usted La quiere tirar De honrado No Ya Ya habló Señor Mire Si quiere Lo voy a llamar Yo al 32 20 40 26 Para que hablemos ¿Le parece? Si me gustaría Vaya pues Lo voy a llamar Que te explique Tu madre Que te trajo Tu madre Que te trajo Y Luis Zelaya Al frente Ahí está Luis Zelaya Al frente Al frente De las antorchas ¿Ve? Felicidades a Luis Que salió Con las banderas duras Adelante Buenas noches Buenas noches Don Edra Buenas noches Realmente Pues si Quiero incentivar A la juventud Porque soy un Joven De 28 años Y pues Que se unan A las antorchas Que apoyemos ¿Y por qué Usted no está ahí? ¿Por qué no está ahí Usted ahorita? Pues por motivos De trabajo Ah bueno Gracias Pero que los demás Se fija usted Que ellos vayan Que los otros Pendejos vayan Pero él no Porque él está trabajando No hombre Compañero La vida no es así Hermanito No es así La vida hermano Adelante Buenas noches Si Aló Buenas Si quería opinar En vivo Si si Dele Dele No Yo lo llamaba Porque al parte Usted tiene toda la razón Pues o sea El problema de eso Es que muchas veces La El pueblo Hondureño Cae en el juego De nuestros políticos Pues Ya tienen con la bandera De los buenos Hondureños O como se la quieran tirar Pero siempre No lo tiran De sucio O sea Verdaderamente Imagínense El hombre Que se le dio Luis Le quiere quitar A la mamá Lo que le dio El papá Entonces Como que Deberíamos Verdaderamente Los hondureños Lo pegando Pero Algo que en realidad O sea Que no puede Pero ya cuando Los políticos Están ahí Las cosas Como que No dan cuenta Yo Comparto Tal vez Que mucha gente Como usted Mantengan Al rato Están haciendo Las cosas Si Muy bien Muchas gracias Señor Ahí está Don Luis Zelaya Al frente De las antorchas Luis Zelaya Al frente De las antorchas Que bueno Y también No hemos visto Narrarla A ver si está Narrarla Al frente De las antorchas Es un movimiento Que se gesta Para derrotar A Juan Orlando Hernández Ahí está Luis Zelaya Al frente De las antorchas Ese es el movimiento De las antorchas Vean usted Con Luis Zelaya Al frente Y ahí está Salvador Narrarla Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cuando Mel Convoca El pueblo Sal El día ¿Cómo Dile? Cuando Mel Convoca El pueblo Sal No Y usted No ha escuchado Que Mel Zelaya Dice que Espere en la casa De 70 mil Váyase para la casa De él Ahí ocupa 70 mil hombres Váyase para la casa De Mel Ahí está esperando 70 mil hombres Para votar A Juan Orlando Ahí está Las antorchas Con Luis Zelaya A la cabeza Las antorchas Con Luis Zelaya A la cabeza Súmese por favor Ese movimiento Y ahí está El movimiento De Narrarla también Y claro que es político Claro que es político Adelante Buenas noches Buenas noches Quiero cuidarlo Si señor Buenas señor Quería felicitarlo Por su programa Pero si La verdad Felicitar a Luis Zelaya Porque uno de los líderes Que está poniendo el frente Del movimiento Las antorchas Así es Debería llamar Movimiento del país Porque la causa es Por un bienestar del país Así es Y Luis Zelaya Va a estar al frente Lo siento usted Para que se buna también Al movimiento De Movimiento Por la causa Del pueblo Muchas gracias hermano Pero para su información Yo tengo un movimiento Que se llama La Nueva Ruta Cada quien En lo suyo Ellos van a las calles Con Luis Zelaya Narrala Y todos No hay problema Está la manifestación Para rescatar al pueblo De lo que está viviendo Con Luis Zelaya Y Narrala A la cabeza Adelante Buenas noches Bueno pues Así se escribe La historia Ustedes han tenido Política De la Nueva Ruta Política Del Partido Nacional Y Política De Luis Zelaya Pero no he visto A Narrala Yo creo que estoy Como diciendo un error Si Narrala no ha estado ahí Estamos mencionándolo mal Hay que ver si está Ahí o no está ahí Si a quien yo vi Que convocó Fue a Luis Zelaya Y a quien hemos visto En las imágenes A Luis Zelaya Él está Al frente De esta Marcha de las Antorchas En representación De el Partido Liberal de Honduras ¿No convocó A Narrala entonces? Convocatorias de Narrala No las vi La verdad Si Luis Zelaya Y tenemos otras imágenes Acá están cerca Del Ministerio Público Mira que bonito Se ve bastante lleno Como en sus mejores tiempos Si, si, si Como en sus mejores tiempos Ahí está El poder de convocatoria De Luis Zelaya Me parece que es interesante eso Adelante Buenas noches Buenas noches Si señor Pues yo diría que No tanto así ¿Verdad? Porque mire Si Luis Zelaya Estuviera allí Ya estuvieran diciendo Que el movimiento Se está politizando Pero si puedo decir yo Con seguridad Que allí andan Muchos Miembros del Partido Libre Quizás en su mayoría Ahí no he visto Ningún diputado Ningún Nadie Ningún diputado Nadie anda allí ¿Y usted cómo sabe Que usted está en San Pedro? Véngale para la casa de Mel Mel quiere 80 80 mil hombres Con huevos Para derrocar a Juan Orlando Véngale de San Pedro Y no es problema Que se politice el movimiento El problema es que lo vendan Esa es otra cosa No Es que Eso la convocó No Discúlpeme El único político Que está al frente del movimiento Se llama Luis Zelaya Y es político Y es político el movimiento Adelante Buenas noches Buenas noches Yo lo quiero preguntarle ¿Cómo haría usted Don Negra Para sacar a Juan Orlando? Por la vía democrática Por eso se va a inscribir La nueva ruta señor Gracias por su pregunta No me metan a la nueva ruta Esto es de Mire como Gracias por meter a la nueva ruta Esta es la agenda De Luis Zelaya Esta es la convocatoria De Luis Zelaya Dejémonos de papada Adelante Buenas noches Buenas noches Si señorita Buenas noches Caballero Fíjense que ahí No importa Que el líder político Esté convocando Si don Luis Zelaya A una sala A mi me gustaría saber Si usted Convoca con la nueva ruta El montón de gente No yo no voy a convocar A las calles señora Yo voy a convocar A las urnas Gracias por su llamada No 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 Ya le dije yo bien claro Yo tengo un movimiento Que se llama nueva ruta Y nueva ruta No va a las calles No va a las calles Si usted Está esperando Que la convoque Yo no voy a ir a las calles Aquí estoy en canal 36 Con mi nueva ruta Y no me meta A la nueva ruta Este es un movimiento De antorchas De Luis Zelaya Bajen el volumen Al televisor Si no No podemos platicar Mira que montón de gente Y ponganme a Luis Zelaya Que es el que va al frente Porque Luis Zelaya Es el que va al frente Él es el líder Luis Zelaya es el líder De ese movimiento Acá lo tenemos Mira con los saludos Mira con los saludos Luis Zelaya Que va al frente Están formando parte De esta marcha Tengo la llamada Adelante Buenas noches Buenas noches Don Edras Si mi amor Ya días Yo lo escucho Miren la bandera Miren la bandera Pero también He sido De la democracia Usted habla de ella Entonces Realmente Que si fuese así Usted diría la verdad Quien ha convocado A eso Desde que día Don Edras Es Globo TV Es Radio Globo Porque yo le escucho Todos los días Y ellos son Los que convocaron Con ir a dejar La documentación A la A la A la judicial Así es que No solo De día No Lo que le estoy diciendo Es que es que El movimiento De Globo TV Lo están politizando No es cierto Ya le voy a mostrar Quien convocó Convocó Luis Zelaya Señora Gracias No, no, no No se equivoque usted Y mira Ahí están las banderas Cachurecas Pero y liberales Y ahí está Luis Zelaya Y que no me vengan a decir Que usted es en solidaridad De David Romero No es cierto No, no Mentira 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 No mientan así Hoy lo que hizo Lidia Si fue correcto Lidia fue Al ministerio público Al ministerio público Fue Lidia A presentar pruebas A la oficina Ese es un movimiento Fuerte de Lidia Díaz Si Claro que fue Una acción concreta Si fue recibida Por el fiscal Santos Santos Y dijo Santos Se han robado el país Así es Felicito a Lidia Díaz Por esa lucha Adelante Buenas noches Sí, muy buenas noches Yo quisiera decirles Realmente Al pueblo hondureño Que Luis Zelaya No es el que ha convocado Tal vez Permítame un momentito No me corte Póngame por favor El twitter de Luis Zelaya Permítame señora Ya le voy a demostrar a usted Que si Luis Zelaya convocó Y hay una autoconvocatoria En otros lados En la ceiba Pero el líder Que convocó Fue Luis Zelaya Señora Puede que haya Convocatoria Pero en realidad Nosotros nos hemos movilizado Porque la Globo Ha estado convocando Usted no está Y usted no me está Hablando por teléfono Si la movilización Sigue ahorita señora No me mienta Ahí está Mire la convocatoria Nos vemos Hoy a las 5 pm Honduras no espera más Pues organiza Y sufre Agoniza y sufre Dejemos a un lado Cualquier diferencia No es el momento De ningún partido Político Es el momento De Honduras La causa En lucha Contra la corrupción E impunidad No es Mira La lucha No es David Romero Si Es contra la corrupción Miren lo que dice Luis Zelaya A ver La causa En lucha Contra la corrupción E impunidad Libertad de expresión Tarifazos Tarifazos Señor adelante Sí Buenas noches ¿Cuál es el nombre De su partido? No señor No estoy hablando De mi partido Tenga buenas noches Adiós No Yo no estoy hablando De mi partido Señor Hombre Una hora y media Hablamos Ya hablé De la nueva ruta Señor Por favor Hombre Vamos Póngame pantalla aquí Buenas noches Mira Ahí está Narrala Buenas noches Ahí está Ahí está Salvador Narrala A ver Vaya Ahí está Narrala Qué bueno Qué bueno pues Ahí está el partido Salvador de Honduras Mire Vaya Adelante buenas Buenas Quiero participar Adelante No salió al aire A ver Si repite Por favor La llamada Señor Se le cortó Del teléfono 50 Repítame Su llamada Señor De que terminó Otro líder Político Está Narrala Adelante Buenas noches Buenas noches Don Edras Sí señor Y te dan Al ampiallos Realmente Yo vengo De ahí De la De las Antorchas Sí señor Y Mire Don Edras Independientemente Quien convoque Creo que esta Esta cuestión No es de Colores políticos Es correcto Es correcto Y fue exitosa Esa reunión de hoy Yo Yo voy Por ejemplo Porque yo estoy Indignado Porque ya no aguanto Con tanto Trancaso Que nos están pegando Por todo Ahí está Por la energía Eléctrica Sí señor Por todas las cuestiones Que estamos en conforme Así que puede convocar Usted Puede convocar Cualquiera Cualquier líder Cualquier cuestión Pero la cuestión Es que el pueblo Ya está harto Don Edra Eso es lo que pasa Así es Ahí Tiene la razón Ahí está Lo correcto Usted Sí Y estamos contentos Por lo del 10 días También Porque sigue esa lucha Eso fue del 10 Hoy exitoso También Correcto Ahí está Pero usted Dice lo correcto No importa Lo que queremos Es demostrar Correcto Pero ahí están Molestando Con la nueva ruta Que vaya para ahí Dice la nueva ruta No La nueva ruta No viene a la calle No Por favor No me meta ahí Pero ahí está La rala Y Luis Zelaya Que convocaron Adelante Buenas Disculpe Que me cortó La llamada No Yo estoy de acuerdo Con la llamada Que pasó anterior No se trata De quien convoque Se trata Por la causa Del país De la situación Que está pasando El pueblo hondureño Con tanto Trancas Y Corrupción Que hay en el país Y Se invita a usted Para que Se una a esa causa Pues no con fines políticos No No yo le digo a usted Con todo mi amor Y cariño Yo no participo En la calle Yo tengo una nueva ruta Ya atrasada hermano Yo los apoyo Desde la televisión No yo aquí los estoy apoyando Hombre Los estoy apoyando Aquí mire Porque ya la nueva ruta Es en barrios y colonias Recogiendo firmas Hombre Yo tengo mi norte Mire que bonito Ahí está Narrala a la izquierda Al frente Y Luis Zelaya también Narrala y Luis Zelaya juntos Ahí están ellos Al frente Al frente Adelante buenas Buenas noches Buenas noches amigo Que bueno Mire Esa es una El problema Que está pasando En Honduras Ahorita Es un problema Permítame Permítame Póngame La pantalla De la izquierda Por favor Esa es la imagen Más grande Pueblo hondureño No se engañe No se engañe Pueblo hondureño Póngame Mire Retrocedamelo por favor Hermano Usted está viendo La televisión Mire Ahí está Al frente Del movimiento Narrala Y el consejo Del partido Liberal de Honduras Adelante Yo creo Que tenemos Mire Me admiró algo Que dijo El expediente Flores El otro día Por Renato Álvarez Que tenemos Una 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 situación En este país Y una necesidad Que le Que es de Honduras Pues de todos Los hondureños Lo que está pasando En este país Lo mismo Que pasó Cuando Me tomé Muy en consideración Lo que él dijo Cuando Se le volvió a cortar Ahí está La señora Hiroshka Está Salvador Narrala ¿Quién más está? Maribel Espinosa La señora Espinosa Martelito El partido Liberal en pleno En alianza Con Salvador Narrala Y el pueblo En la cola Está bien No hay problema No hay problema Ahí está Consejo central Del partido Liberal de Honduras Buenas noches Adelante Buenas noches Buenas noches Mire Usted Me gustaría Que fuera De la calle No yo no Ya no señor La nueva ruta No va a ir a la calle Y no me meta A la nueva ruta Ya hablé una hora De la nueva ruta Por favor hombre Destaque a Luis Elaya Destaque a Narrala Señor Es la noticia Por favor La nueva ruta No señor Estaba recogiendo firmas No Y ya no aguantamos Hombre Cachimbiadas Que nos pegamos En la mañana Más caiga No 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 Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas Usted está chido ¿Eh? Ya ve Es que ya es viernes Y ya está chupando La tita del 99 Esta bola Ya hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Bueno pues ¿Qué le parece? Ahí está Narrala al frente El viernes va a estar mejor Dice Salvador Narrala Y Luis Elaya Los convoque de ahorita Luis Elaya Y Salvador Narrala Adelante Buenas noches Hola ¿Qué le están hablando Ahí de esa De esa marcha Ahí de Luis Elaya ¿Quién es Luis Elaya? El que convocó señor Luis Elaya no es nada Mire Esa marcha No sirve Porque ahí no está Menzelaya Menzelaya es el hombre De Honduras Que necesitamos El presidente de Honduras Y ahí Allá te está esperando Allá te está esperando Que un machete Que te vayas a la casa De él Dice Que eche huevos Dice Bueno Mel Zelaya Allá los espera En la casa Bueno pues ¿Quién convocó? Luis Elaya Probablemente Radio Globo Convocó también Pero ahí yo no veo yo Que la causa sea David Romero Ni un banner Bueno no lo veo Ahí está Ahí está Ahí está la convocatoria De Luis Elaya Las últimas tres llamadas Adelante Buenas noches Por este tarado Que habla ahorita Hablando que Mel Zelaya No está ahí Es que estamos hechos mierda En este país Ya habló Bueno Ahí está Y si Mel Zelaya Quería que fracasara Porque convocó Luis Elaya Y en realidad se fregó Mel Porque hoy ganó Luis Elaya Sí Buena convocatoria Un éxito de manifestación Te levanto la llamada Y te la corto Vamos con otra comunicación Ahí está Mir Bueno Aquí está la última Adelante Buenas noches Buenas noches Sí señor Y el viernes santo También va a salir La marcha Yo creo que el viernes santo Tiene que haber marcha Todos los viernes Tiene que haber marcha Buena pregunta la suya Porque aquí los hondureños No se acostumbran A esconder las antorchas Cuando es navidad Cuando es año nuevo Y el viernes santo Hay que protestar también pues Fin de semana La lucha no debe pararse Si es Si es genuina Pero si me va a decir Que el viernes Se va a ir a las playas Esto es Son idiotas Adelante Buenas noches Bueno Vamos para acá Conclusiones Ariel López Bueno Bastante claro Como hemos planteado El panorama político Todos los ambientes Nueva ruta Partido nacional Partido liberal Y lo que hace Salvador de Honduras Creo que Se presta para que ustedes Nuestros televidentes Puedan sacar sus conclusiones Así se está trabajando En el país Se está haciendo política En diferentes frentes En diferentes campos Bueno Bastante movida La agenda política Este viernes Con la nueva ruta A punto de inscribirse Con el partido nacional Ya con su primer candidato Mauricio Oliva Y con dos personajes De la vida política nacional Fuertes Como Luis Celaya Y como Salvador Narrala Que han movilizado hoy Una fuerte cantidad de personas Una considerable cantidad de personas Que han logrado Encender las antorchas Nuevamente Muy bien Hoy es viernes Nos vemos Ya me voy corriendo Porque hoy está Rica la cena Buenas noches Ariel Gracias por compartir la mesa Buenas noches Alan Buenas noches Adolfo Sierra Y Celino Pes en la producción Buenas noches Nueva ruta va Nueva ruta va Nueva ruta va Dame tu firma Vamos en serio Sí Van Rural es de los que madrugan Es de nuestras mujeres De nuestros artesanos y agricultores Es de los productores Van Rural también es de nuestros niños Es de las emprendedoras De los que sueñan en grande Es de los que viven al máximo Es tuyo Es mío Van Rural Es de todos Ahorra en Van Rural El banco de todos Agua Azul Siempre con vos Agua Azul Todo bien Todo azul Vea Este y todos los domingos Por Choluzat Sur Ajalón Con Celín López Celín López De cerca con los personajes Más importantes En el campo nacional Ajalón Los domingos A partir de las 9 de la noche Solo en Choluzat Sur El Congreso Nacional Ya comenzó a dictaminar Las tres leyes Que regirán los organismos Que fueron creados Y ratificados Constitucionalmente en enero Que marcan el inicio De las reformas electorales Más importantes De la historia del país Impulsadas por el presidente Mauricio Oliva El Consejo Nacional Electoral Y el Tribunal de Justicia Electoral Sustituirán al actual Tribunal Supremo Electoral Y además El Registro Nacional De las Personas Será modernizado Para mayor transparencia Mauricio Oliva Nombró para dictaminar Esas tres leyes orgánicas Comisiones conformadas En su mayoría Por diputados De la oposición Con estos tres Nuevos organismos Se inician Transformaciones En el ámbito electoral Para recuperar La confianza De la ciudadanía En los resultados De las próximas elecciones Así cumple el Congreso Nacional Abierto, plural y democrático Evolucionamos para ti Somos Bantra Un banco de constante crecimiento Somos Bantra Un banco de confianza Y oportunidades Somos Bantra Un banco sólido Que por más de 50 años Ha brindado soluciones financieras A miles de personas Y empresas No cambiamos Evolucionamos Banco de los Trabajadores S.A. Ahora somos Bantra Creando oportunidades Para ti Las tareas de la escuela Son cada vez más difíciles Para Isabela Y para Tomás Su salud y bienestar Es lo más importante Porque cada etapa De tu crecimiento Es una aventura Nútrete con los superpoderes De leche Ceteco Uno más Tres más Entera y deslactosada Ceteco Siempre con tu familia La clínica que conoce La causa de tu dolor de columna No importa donde esté localizado Ahí encuentras La solución Y el alivio A tu dolor ¿Sabías que? Increíble El 90% De las hernias No son operables Eso se logra En Chenalú Ven y conoce Los nuevos avances En tecnología Y evita el temor Del frío quirófano Y ser operado Soluciona Tus problemas De rodilla Dolor por accidentes De carro O lesiones Por actividad deportiva Chenalú Chenalú Donde su dolor Ya es nuestro dolor Cooperativa Sagrada Familia Cuenta con un comité de educación Departamento de educación Y proyección social Los cuales son los encargados De las actividades En diferentes áreas Brindando programas De formación cooperativista Financiera y ocupacional Comprometidos con el medio ambiente Realizamos actividades De reforestación En diferentes zonas Del país Apoyamos la salud A través de la entrega De medicamentos Y consulta gratis En nuestras brigadas De salud Anualmente Cooperativa Sagrada Familia Invierte más de 5 millones De lempiras En actividades De gestión social Gracias a su confianza Retribuimos En obra de beneficio social Al pueblo hondureño Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!